Música ¿Cómo están amigos de BT? Nuevamente hemos retomado ya comunicación con cada uno de ustedes para darles a conocer lo que hemos estado informando durante el transcurso de la mañana, esta gran marcha multitudinaria por la vida y la familia. Y me encuentro con la compañía de Pepe. Pepe, ¿cómo estás? Feliz de estar aquí nuevamente en Betel, que es la casa de la democracia, donde realmente se promueve el verdadero respeto hacia todas las personas sin ningún tipo de discriminación. Creo que hay que resaltarlo, ¿no? Porque tú sabes que por otros lados hablan otras cosas, pero realmente desde aquí se comparte la verdad y esperamos que eso pase siempre. Desde muy temprano, el punto de concentración, bueno, en su inicio fue otro lugar, ayer hubo cambios por los voceros oficiales también de esta movilización y bueno, desde muy temprano también cientos de padres de familia se han venido sumando en el Parque Mariscal Ramón Castilla. Con un solo objetivo, Pepe, y algo muy importante que tenemos que también informar a todos aquellos que están conectados a través de la radio, la televisión y las redes sociales. Lo impresionante es que no solo estamos en el Parque Castilla, sino que, porque a veces pensamos solo en Lima, ¿no? No, claro que sí. Esto está en todo el Perú y ahí están las pantallas que lo muestran en vivo, cómo se ha levantado la ciudad. Los padres de familia han salido a las calles otra vez en un día que podríamos considerar laborable, pero han dejado lo que tienen que hacer, porque esto es importante, decirle a la OEA, a los organismos internacionales, que en el Perú se deben respetar los valores y los principios. Entonces, ahí están los padres de familia diciéndoselo, esperemos que no solo el gobierno, sino la OEA, todos los países de América entiendan el mensaje que se les está dando hoy día. Y que, por supuesto, algunos dicen, no, pero que tiene de malo lo que se está desarrollando dentro de la OEA. Entonces, yo creo que el objetivo también de esta marcha es informar a la ciudadanía, ¿no? Realmente, ¿qué es lo que quiere la OEA? ¿Qué es lo que está tratando de imponer? Debería ser subjetivo realmente ver quizás las situaciones que están pasando los países, pero no, ellos están tratando de ver qué ideologías van a imponer, ¿no? Ideologías que perjudican a la vida, a la familia y que también ataca a la iglesia. Exactamente. O sea, hay que entender primero que la OEA, la Organización de Estados Americanos, cumple una finalidad de integrar a los países y de ayudarse mutuamente en su desarrollo. Pero la OEA no fue fundado con un fin proselitista, con un fin ideológico. Es más, en la misma constitución de la OEA, se dice que la OEA es un complemento a la actividad de los países. O sea, no está para intervenir en la vida interna de un país, ni mucho menos a imponerle leyes o principios ajenos a la idiosincrasia de ese país. Así es que no queremos que la OEA se meta con nuestro país. No queremos que se meta en ningún país de América que haga la labor para la cual fue fundado, pero que no salga de eso. Porque finalmente, si realmente quiere representarnos a nosotros como países, pues debe cumplir el mandato que los países mismos le hemos dado. Por ello es que hoy, siento, están alzando la voz para decir, pues, OEA, no quites la soberanía que tiene mi país, que tiene el Perú, y nosotros pues somos libres también de poder decir a qué sí y a qué no, y no simplemente aceptar lo que ellos dicen, ¿no? Y también, pues, las diferentes agendas o demandas que se están tratando de ver dentro de esta reunión. Así es, así es. Ahora, lo interesante es notar que, mira, la OEA se financia con el dinero que los países miembros aportan, pero aún a pesar de eso, se ha dejado infiltrar por una serie de activistas que están allí con otros objetivos, promoviendo otras agendas. Ha dejado que esos activistas influyan en las decisiones que se toman, influyan en las resoluciones que se dan, y afecten directamente a la soberanía de los países. Eso es algo increíble, realmente. Y no solo está pasando con la OEA, hay que decirlo de una vez, esto está pasando con la ONU, está pasando con diferentes organismos, y realmente creo que ya llegó un momento en que la gente está diciendo, bueno, un momento, basta de todo esto, queremos que nos puedan dejar libremente decidir nuestro destino, nuestros valores, nuestras costumbres, nuestra cultura, porque cada país es realmente independiente, ¿no? Claro que sí, y es que la OEA tiene que poner la mirada realmente en los problemas reales que tienen los países, y no en ideologías. Pero tenemos información con Liz Taliz desde el Cusco. Adelante, Liz. Mesa central, les saludamos desde la Ciudad Imperial del Cusco. Gracias por el pase y mesa central, les saludamos desde la Ciudad Imperial del Cusco, donde se reunieron diferentes organizaciones pro vida, pro familia, y la sociedad civil, para participar de esta marcha multitudinaria, defendiendo la familia, el hogar y la vida. En estos momentos me encuentro con Esther Castillo para poder hablar sobre este tema, que es vocera de pro familia. Un saludo a toda la audiencia y por qué se está haciendo esta participación de esta marcha. Primeramente, saludarles a todos los televidentes. Bueno, el hecho de que estemos saliendo justamente es para qué, para representar a nuestro país, el pensar común de nuestra sociedad civil, que estamos en contra de lo que se está suscribiendo en nuestro país, a espaldas de nuestra propia sociedad, nuestro gobierno suscribiendo resoluciones que están atentando contra la familia y contra instituciones jurídicas fundamentales, que son la base fundamental de nuestra propia sociedad. Es por eso que hoy estamos levantando nuestra voz para hacer saber que todos los peruanos no estamos de acuerdo con lo que se está suscribiendo. ¿Y cuál es el reclamo llamado para hacer estas marchas? ¿Y qué le podemos decir a la organización, a la OEA? Primeramente, que estamos rechazando las resoluciones y los acuerdos que se están dando. Justamente, ¿por qué? ¿Por qué están adoptando agendas o temas que realmente no aquejan a la propia región? Se supone que deberían de enfocar temas que realmente son problemáticas, latentes en nuestro país. Sin embargo, se están enfocando en temas ideológicos, aún financiados por órganos externos. Entonces, están prácticamente olvidando la idiosincrasia de nuestra nación. ¿Y qué, por último, qué mensaje darías o qué estrategias para si tú participarías en la OEA, en la asamblea? ¿Qué tú dirías a toda esa gente? ¿Cuál sería tu punto de vista? Primeramente, hacer saber que el común de nuestra sociedad o de los países latinoamericanos queremos realmente que se fortalezca o se apliquen o se den acciones en fortalecer la familia. ¿No se supone que la familia es la base fundamental de la sociedad? ¿Por qué no enfocar políticas que realmente favorezcan esta base o célula fundamental de la sociedad? Es por ello que hoy nos levantamos y hacemos esta voz de protesta justamente para defender la vida y la propia familia. Muchas gracias por su tiempo. Ella es la vocera del colectivo Pro Familia, donde, como pueden observar, donde muchas personas, la sociedad civil y también Pro Familia, Pro Vida, se ha reunido para hacer esta marcha multitudinaria donde por todas las calles del Cusco estaremos anunciando para defender la familia y el hogar. Adelante en estudios. Perfecto. Sí, desde la ciudad imperial del Cusco, Pepe, teniendo información también. Lo mencionábamos, no solamente es Lima, sino también a nivel nacional que se viene desarrollando esta marcha. Esto es impresionante. Lo que me entristece, por un lado, es ver que esto no está saliendo por todos los canales. O sea, es impresionante que cosas importantes estén ocurriendo en el país. Yo como periodista y tú como periodista sabemos que cuando algo importante ocurre, pues es obligación de los medios cubrirlo. Pase lo que pase, esté de acuerdo o no esté de acuerdo con eso. Pero lo impresionante es que están en todo el Perú los padres de familia puestos de pie y los medios de comunicación mutis. No sé, no veo nada, no escucho nada. Eso es impresionante. Tenemos más información. Nos comunican que ya Mayli Ñaguis nos trae más detalles. Adelante, Mayli. Ya inició la marcha y nos encontramos aquí. Estamos rumbo al lugar donde nos vamos a dirigir y vemos aquí a los padres de familia que todos estamos marchando junto a estos banners. Vemos que están con sus globos, con sus carteles, con sus banderas, todos defendiendo nuestros derechos, defendiendo la vida, defendiendo a la familia. Y nos vamos a dirigir hasta San Borja, hacia el centro de convenciones, donde se está realizando la reunión con la AE. Así que nos dirigimos aquí. Venimos preparándonos junto a los padres de familia con este letrero también que dice defendamos nuestros derechos a participar en la educación de nuestros hijos. Hashtag con mis hijos no te metas. Y de esta forma nosotros nos venimos preparando ya juntamente con todas esas personas que estamos aquí rumbo al centro donde nos vamos a dirigir en esta oportunidad. Muy bien, como verán, aquí también hay más carteles de los padres de familia que dicen familia significa que amarás y serás amado por el resto de tu vida. Vemos también aquí que dice familia el tesoro más grande de la humanidad. Nosotros somos Perú País, Perú Pro Vida y Pro Familia. Adelante con estudios. Perfecto, Maylí. Y de esta forma, pues, Pepe ya inició este recorrido que ha tenido, pues, su punto de concentración en el distrito del INSEE. Excelente. Y bueno, seguramente se van a ir incrementando muchos más a esta marcha porque creo que algunos recién se están pasando la voz, pero ya es bueno ver que hay una gran cantidad de personas ahí iniciando esto y que todo el Perú escuche que nuestro país es un país pro vida y que va a defender la vida, cueste lo que cueste. Como siempre lo ha hecho diferentes colectivos que se vienen sumando también a esta actividad que, por supuesto, como siempre lo recalcamos, Pepe, es de forma pacífica. No desarrollamos ningún tipo de desmanes. Y lo interesante es que cuando hay desmanes, cuando vienen los otros contrarios a pintar, a hacer daño a la propiedad pública, allí inmediatamente hasta le dan portada en los periódicos. Es increíble. Aquí la gente está pacíficamente mostrando, pero con firmeza, pacíficos, pero con firmeza, mostrando sus convicciones de amor y de cariño y de respeto por la vida y la familia. Y esperamos que los medios de comunicación presten atención a esto. Así es. Bueno, ya tenemos a nuestro invitado, Pepe. Voy a presentarles el doctor Gabriel Floresiani. Él es también líder pro vida. Bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias. Gracias por la invitación. Saludos de la Argentina. Ahí donde seguimos dando una lucha pro vida, pro familia, a pesar de que se legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo y también se ha legalizado el aborto. Pero seguimos en plena lucha. Doctor, como líder pro vida en Argentina, sabiendo también toda la situación que se ha vivido y sobre todo, pues, sabiendo la gran lucha que tuvieron ustedes en contra del aborto, ¿cómo se viene viviendo en la actualidad? Sí, mirá, ustedes recién mencionaron hay un bloqueo mediático. A nosotros nos pasó. Es decir, lo mismo. Millones de personas en la calle, todo igual, y no salían ningún tipo de noticiero. A mí me tocó organizar marchas alrededor de la Quinta de Olivos, que es donde vive el presidente de la República. Y las primeras marchas éramos 10.000, 15.000 personas y no había ningún medio de comunicación. Después, cuando siguió sumándose y seguimos, 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 entonces recién al final cubrieron. Primero, nos encontramos frente a un bloqueo mediático. Y si invitan a alguien, le ponen personas de las defensoras de los gays o del aborto que provocan discusiones para que haya gritos y demás. Es como que nos esperan ahí preparados. Un punto es la prensa y otro punto es el poder político. Pepe. ¡Wow! Tremendo, realmente. Bueno, lo que hay que decir con el caso de Argentina, primero que nos entristece muchísimo que allí se haya impuesto momentáneamente el tema del aborto, porque hemos visto casos, por ejemplo, como los de Estados Unidos, que el hecho de haber legalizado el aborto lo que hizo fue generar un efecto de reacción que fue creciendo, que fue creciendo como una ola, como un tsunami y finalmente se logró que el Tribunal Constitucional sacara el tema del aborto de todo el país y cada estado tenga la libertad de decidirlo. Yo creo que en algún momento eso va a pasar también en Argentina. Así que no hay que perder la esperanza. Seguro. Seguimos peleando. Pero usted sabe que el objetivo es Latinoamérica. Definitivamente. Porque es interesante que en Rusia también están en contra del aborto, de todas estas cuestiones. El presidente Putin claramente no quiere nada de esto. Y en la China tampoco. En el mundo musulmán tampoco. Es solamente el occidente. Pero ahora vienen sobre Latinoamérica, porque este es un continente joven, lleno de esperanza, y en donde la iglesia es muy fuerte. Exactamente. Así es. Pero Pepe, el doctor Gabriel, muy aparte de ser doctor, médico, también es autor de muchos libros y quiero resaltar uno de ellos, que es La batalla por la mente, la ideología de género y las neurociencias. Doctor, coméntanos un poco acerca de este libro. Sí. ¿Qué nos pasó en Argentina? Íbamos a los lugares de debate, al Congreso, al Senado, diputados, y como cristianos vamos con la Biblia, vamos con la palabra de Dios, que es nuestra herramienta. Pero cuando uno va a esos lugares, te dicen nosotros no creemos en la Biblia, no creemos en Dios. Tráigame argumentos científicos. Muy bien. Y no encontramos, no había argumentos científicos. Entonces, frente a esto, me puse a escribir un libro desde el punto de vista de la ciencia para avalar nuestras posiciones, desde la medicina, de la neurociencia, que es la ciencia que estudia la mente humana, antropología, sociología, filosofía, porque la ideología de género es una construcción muy fuerte de distintas disciplinas. Es un arma de control mental y un arma de, se llama guerra metasíquica, guerra híbrida. Entonces, no es solamente que quieren legalizar el aborto, el matrimonio entre personas, sino que van por la mente de nuestros niños y jóvenes. Porque todas estas cuestiones las debilitan de tal manera que pueden seguir dominándolas. ¿De qué manera afecta psicológicamente la ideología de género a los niños, doctor? Sí. La ideología de género, primero, como para definirla a nuestros amigos, es una ideología que dice que no existe varón y mujer. No es feminismo. Las feministas defienden a la mujer. Acá no hay, no existe. Ni hombre ni mujer. Primer punto. Después avanzan sobre la desconstrucción de la familia, la destrucción de la familia. Porque es el núcleo familiar el que impide que estos grupos poderosos que están en el extranjero, grupos financieros, grupos de poder real, el último escollo es la familia. La voz del papá. Esto es de la neurociencia. La voz del papá genera en la psiquis de los niños seguridad. Y si un papá enseña y los medios de comunicación enseñan, la voz del papá va a prevalecer. Entonces, la idea es sacar a los papás de las casas y luego ir por nuestros hijos y ahí entonces en el colegio comienzan a dar manuales de sexualidad. Pero prácticamente te digo que en Argentina es explícito. Parecen revistas pornográficas. Aún, aunque les parezca mentira, después googleenlo, les hacen realizar a los chicos talleres. Entonces tú ves chiquitos que de repente se están apoyando o están haciendo poses sexuales. Por ejemplo, a mi hijo que está en cuarto de media, le dieron orientación sexual pero le trajeron un pene de madera. Y cómo ponerse el preservativo y ahí la maestra en clase poniéndole el preservativo. Entonces, esto, si el Perú ceja de movilizarse, va a pasar acá. Es gravísima la situación. Por eso, la concientización que ustedes hacen y les felicito. Felicito la verdad, les felicito. No hay que dejar de hacer nada. Pepe. Sí, mire, estoy pensando en que muchos padres seguro están escuchando esto, de repente algunos por primera vez y dirán, uy, pero eso son como teorías conspirativas, eso son ideas medio raras, hablan de grupos de poder, pero, ¿qué interés podría tener un grupo poderoso con mucho dinero en atacar a la familia, en atacar a los niños? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Qué diría usted al respecto? Claro, es una guerra ideológica, pero es una guerra mental. ¿Y qué es lo que buscan con esa guerra? Seguir dominando. En vez de mandar, no nos van a mandar los barcos, no nos van a mandar, como pasó acá en el Perú, a los españoles con pizarro, no van a venir así, no nos van a invadir, a la iglesia tampoco la van a perseguir, cuidado con esto, no van a cerrar los templos, sino que van a desgastar, desgastar, culturalmente, aún a la iglesia y afuera. Entonces, es un plan muy sutil, estos grupos de poderes existen, no es el presidente de Estados Unidos, no es el presidente de Francia, menos que menos el presidente del Perú ni de Argentina, son los grandes poderes económicos. Imagínense que estos poderes económicos mandaron a asesinar a Kennedy. Entonces, si ustedes ven el último discurso de Kennedy antes de ser asesinado, él habla contra estos grupos ocultos de poder y lo mataron a la semana. Es decir, se llama el poder detrás del trono. Me decía un amigo, pero Gabriel, ¿en qué nos afecta esto? Y sí, todos los días te afecta, en tu día, porque van a destruir tu familia y van a estar cambiando la sociedad. Básicamente, estamos hablando de un nuevo tipo de colonialismo, pero ahora a nivel cultural, a nivel mental, con el ánimo de controlar finalmente a las personas de manera sencilla, de manera más fácil. Exacto, porque se demostró que tirando misiles, por ejemplo, invadieron Irak, Siria, bueno, primero que utilizan soldados norteamericanos y mueren muchos soldados ellos, pero se dieron cuenta que políticamente no es correcto. Entonces, utilizan esta penetración cultural, mental, para lograr los mismos objetivos. Quieren que sigamos siendo colonias. Eso es clarísimo. Doctor, ¿y usted consideró que la legalización del aborto fue la solución para los problemas de las mujeres en Argentina? No, no, no. Mira, tanto el aborto como esta defensa supuesta de los derechos de las personas con problemas de identidad sexual y demás, a estos grupos poderosos no les importa la mujer, no les importa a la gente con otra orientación sexual, no les interesa, son simplemente peoncitos que usan para sus fines. o ustedes creen que esta gente súper millonaria de la elite mundial que desprecian a toda la humanidad les va a importar la suerte de las mujeres latinoamericanas o le va a importar la suerte de las personas que tienen problemas de orientación sexual. De ninguna manera los menosprecian, no los quieren. acá simplemente los utilizan para que la mujer latinoamericana aborte y haya menos niños latinoamericanos porque si sube la población en Latinoamérica les consumimos los recursos naturales que ellos se quieren llevar. Es económico, es simplemente esto y con respecto a la utilización de las personas con problemas homosexuales y demás es para que no haya más hijos porque un homosexual no puede tener hijos. Entonces no es que el planeta esté súper poblado, sino que ellos quieren que seamos menos para que no le consumamos el agua y los vegetales y los minerales. Algo que de repente muchos no desconocen sino que lo ven desde otro punto. Nos han vendido el aborto como la solución a los embarazos no deseados, como la solución a casos de violación cuando realmente lo que ellos están buscando no es eso y también pues cuál es el negocio detrás de de todas esas ONGs. Claro, vos pensá que cada embrión que se extrae de la madre en un aborto lo tiran inmediatamente en un tambor porque eso vale mucha plata. El embrión no lo tiran a la basura. Va a la industria farmacéutica, va para las cremas, va para las células madre, para los trasplantes. Es decir, no se desecha nada en este mundo capitalista. Suena durísimo, ¿no? Entonces, ¿qué está demostrado? Que hay que usar medias verdades. Ponele que se dice, ¿no? Todas las mujeres peruanas tienen que ser esterilizadas. Nos resistiríamos, ¿no? Bueno, entonces, usando el derecho de la mujer, la libertad y todo eso, logran el mismo fin. Entonces, utilizan métodos de penetración en la mente de las personas. Así es, tenemos más información, vamos a dar pase también a un enlace a unas declaraciones también. Adelante. Bien, ¿cómo están? Nosotros nos encontramos en donde se encuentra la cultura, el lugar que está muy cerca a donde es el Centro de Convenciones de Lima, donde se está desarrollando la 52ª Asamblea Ordinaria de la OEA, donde está teniendo grandes representativos, donde vienen acordando temas muy importantes y uno de ellos es acerca de la no discriminación, pero hemos visto que dentro de estos puntos que se están tratando, muchos de ellos se están afectando a la familia. Es por eso que el día de hoy han salido muchos padres de familia para poderse dirigir aquí y que también se pueda alzar su voz de protesta. Nosotros nos encontramos también con el Pastor Martín Pimentel. Ya estamos aquí, Pastor, estamos esperando a todos los padres de familia los cuales estarán viniendo para poder alzar su voz. Amén, gloria a Dios. Hoy es un día muy especial, un día muy importante a la familia de la cual todos nosotros estamos apoyando a la familia tal como lo dicen las Sagradas Escrituras, hombre y mujer, como dice la Biblia, y deseamos que todos los que están en esta hermosa familia amemos a nuestros hijos, amemos la patria, amemos toda nuestra nación de la cual se está desarrollando también la palabra de Dios en todo el Perú y Dios obrando maravillosamente estamos pues llegando a muchos corazones, a muchas familias, muchos hijos que han estado sufriendo por padres que han estado ebrios, borrachos, haciendo daño a su esposa, haciendo daño a sus hijos, pero hoy Dios está obrando poderosamente a través de su palabra para que muchas personas entiendan que sólo en Cristo hay bendición y salvación y vida eterna. Sabemos que se vienen tocando diferentes temas y sabemos que como iglesia, usted que representa a la iglesia, también ustedes buscan que se pueda dar derechos a favor de la familia, a favor de los hijos, a favor de la vida y sabemos que se están tocando tal vez estos temas los cuales están vulnerando la integridad de la familia. Claro, hay tantas mujeres que hoy quieren abortar, no quieren tener hijos, quieren tener placer, pero no hijos y todo eso va causando daño a la nación, los hijos que van naciendo, las personas que van viviendo la vida y se dan dando cuenta que la situación cada día se hace peor porque falta Dios en el corazón de toda la familia. Por eso, la familia es lo más maravilloso, fue lo primero que creó Dios, bendito sea el Señor y todas las instituciones que hoy conocemos gracias a un Dios maravilloso que nos ha guiado y nos sigue guiando y por eso todos estamos a una sola voz participando hacia la familia y diciéndole a todo el mundo que la familia es lo mejor que nos ha dado Dios. Aleluya. Bien, así se viene desarrollando esta marcha, nosotros estamos en este punto y esperando a todos los que están marchando ya que ellos estarán alzando su voz de protesta. La sesión aquí de la OEA está continuando, nosotros vamos a estar aquí para poderles dar cualquier información. Adelante. Y de esta manera pues ya estamos viendo también Pepe, todo lo que se viene desarrollando pero antes pues de ir finalizando la entrevista con el doctor Gabriel yo quiero presentar a toda la audiencia el libro del doctor es El Cerebro Político. Doctor, coméntanos un poquito de qué consta este libro. Sí, mirá, ¿cómo decidimos el voto? ¿Por qué votamos a cuál o tal candidato? Me enteré que aquí en el Perú prácticamente un gran porcentaje de los políticos candidatos tienen causas judiciales y tienen aún sentencia. Ahora, ¿por qué sabiendo que tienen estas condiciones la gente los vota? Bueno, ahí en el Cerebro Político analizo cuáles son los puntos mentales que utilizamos justamente para aún sabiendo que esa persona es corrupta la votamos. ¿Por qué elegimos? Elegimos por el color de la camisa, el tono de voz, muchísimos factores. Y también cómo es el cerebro de un candidato. ¿Qué le pasa a un político por la cabeza? ¿Cómo es el cerebro de un gobernante? Que pasan mucho estrés. Entonces, básicamente somos seres humanos con un cerebro preparado para la política. Aquellas personas que dicen que no les gusta la política o que no son políticos es imposible biológicamente. Todos tenemos un cerebro político. Y entonces el libro es de neurociencias y tiene que ver con eso. Qué bueno. Pepe. Habrá que leerlo, habrá que leerlo. Y realmente sí, tenemos un problema de... No solo creo en el Perú, creo que pasa en todos los países que uno no sabe por quién votar. Y no sabe por quién votar creo básicamente porque no se ha levantado todavía una generación de líderes íntegros con valores claros que no los negocie, sobre todo que no negocie sus principios y sus valores y que, pues, esté dispuesto a asumir el reto porque es todo un reto meterse en el tema político. El reto y la lucha que hay ahí y como se dice en términos criollos comerse el pleito y entrar a la batalla. Y creo que en estos tiempos recién empiezan a aparecer esos líderes que esperamos se multipliquen no solo en el Perú sino en toda Hispanoamérica. Y en Argentina, por supuesto, doctor Gabriel, muchísimas gracias. ¿Cómo lo pueden encontrar en las redes sociales? Coméntenos. Sí, siempre subo información de neurociencias, de lo que hemos conversado, no solamente del tema de ideología de género sino el tema de las emociones, la espiritualidad y la ciencia. Entonces, tengo Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, aunque mis hijos dicen, papá, ¿cómo vas a tener TikTok? Pero igual tengo TikTok. Así que me pueden buscar como DR Floresiani. DR Floresiani. Exactamente, en las redes sociales. Así que ya lo saben, DR Floresiani con C, por favor, no con S. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado y bueno, deseando también pues que sigan esta lucha en Argentina en defensa de la vida y la familia. Bueno, muchas gracias por la invitación y al pueblo peruano felicitaciones. son un ejemplo para toda América Latina porque han logrado y siguen logrando detener esta cuestión que es muy poderosa pero con Dios y levantando la bandera de Jesucristo y esta garra del peruano logran la victoria. Así que felicitaciones. Muchísimas gracias. Tenemos también declaraciones de María Cecilia Neida Palomino. Vamos a escuchar. La coalición para el desarrollo humano afirmamos la dignidad fundamental de toda persona humana desde su fecundación hasta su muerta natural. Su respeto y protección frente a la desigualdad y discriminación. Condenamos todo acto de violencia en contra de cualquier persona sin excepción así como el uso de ella para fines ideológicos, políticos o económicos. Pensar en igualdad solo desde la óptica de las concepciones individualistas es desdeñar otras desigualdades urgentes como la escasez e injusticia social, la discriminación que viven las personas en estado terminal por la eutanasia, la desigualdad y discriminación cometida contra las familias numerosas que son victimizadas por estructuras de control demográfico siendo forzadas a la esterilización, el aborto y la anticoncepción. Muy bien y de esta forma pues hemos estado escuchando declaraciones también de María Cecilia Pepe y qué importante es esta cobertura que venimos desarrollando en defensa de la vida y la familia y hace instantes también ya teníamos declaraciones de Keiklin Cárdenas desde el centro de convenciones. Creo que estamos viendo cada año un incremento importante de líderes pro vida, pro familia que vienen a la OEA a poner su voz en alto y creo que eso es algo que hay que felicitar y también hay que motivar a que esto siga creciendo hasta que hay el momento en que la OEA sea inundada literalmente de principios y valores que honren realmente a la vida y la familia. Tenemos más información desde la Ciudad Blanca de Arequipa con Reni Cadillo. Adelante Reni. Bien, nuevamente Yesenia informándote desde otro punto de la Ciudad de Arequipa yo me encuentro en la Avenida Independencia una importante vía de la Ciudad Blanca este es uno de los otros grupos que ha estado en concentración previa en esta movilización nos estamos dirigiendo a la Plaza de Armas de la Ciudad porque ahí van a confluir todos los grupos que se han juntado desde los cuatro sectores de la Ciudad habíamos dicho han partido desde el Estadio Melgar que este es el grupo del Estadio Melgar han partido también de la Plaza Maita Capac han partido desde el Óvalo Miguel Grau en el Distrito de Llanaguara y también la Feria del Altiplano estamos en ruta hacia la Plaza de Armas ahí nos vamos a confluir todos y luego marcharemos hasta la Plaza España hay un nutrido grupo de vehículos de hermanos que hay en pie como escuchas están con estas arengas dando a conocer la molestia el malestar de la población ante la imposición que pretende la OEA en esta 52 asamblea que se está realizando en Lima nosotros quizás regresamos más adelante desde la Plaza de Armas donde ya tendremos un grupo muy nutrido de hermanos que se han reunido que se van a reunir otras organizaciones también dentro de la ciudad de Equipa van a estar presentes en esta actividad vamos contigo Yesenia en la ciudad de Lima gracias Reni y rápidamente tenemos comunicación también con Roger Roque él viene también pues junto con todos los que ya vienen encabezando esta marcha adelante Roger nosotros aquí en la avenida Javier Prado muy cerca al Hotel Westin en estos momentos la marcha viene ya dirigiéndose por todo lo que es esta vía importante de la ciudad de Lima muy cerca a llegar al centro de convenciones donde finalmente se está desarrollando la asamblea que ha organizado la OEA Organización de Estados Americanos miles y miles de personas en estos momentos han tomado esta importante vía distintos colectivos también y por supuesto padres de familia levantando su voz de protesta y haciendo por supuesto dar a conocer a las autoridades que la vida se defiende que la familia se respeta y que por supuesto los valores que resalta y que envuelve a la familia es algo que se debe digamos respetar y es algo que ha caracterizado a las cientos y miles de familias aquí en el Perú escuchamos parte de lo que es este digamos esta gran marcha que ha congregado a miles y miles de personas dice OEA con mis hijos no te metas si a la vida no al aborto nosotros como les decía estamos ya aquí en la avenida Javier Prado muy cerca al Hotel Westin a poco de llegar al centro de convenciones con más información vamos a llegar en el transcurso de este programa adelante en estudios muchas gracias Roger y de esta forma pues Pepe ya te encuentro emocionado porque se encuentra con nosotras Beatriz Madrid como estas Beatriz bienvenida gracias por la invitación que alegría poder ver a amigos de años como es Pepe conocerte a ti gracias realmente Dios es bueno en primer lugar dar gracias a Dios por esta oportunidad de estar en Lima después de cuanto tiempo y recordar pues las marchas como ha influido y han detenido la ideología de género así que no nos vamos a cansar vamos a tener que marchar y marchar las veces que sea porque confiamos que la pelea Dios nos dará la victoria Beatriz como regidora pues en Nuevo Chimbote también para ti ha sido un lugar de lucha porque también pues en Nuevo Chimbote se trata de siempre preservar los buenos valores así es yo recuerdo nos conocimos con Pepe con Cristian Rosas hace más de cuatro años cuando en Nuevo Chimbote pues en ese tiempo el alcalde impuso una ordenanza para promover a la comunidad LGTB y darles una semana entonces yo decía ¿cómo es esto? ¿cómo vamos a promover a la comunidad LGTB? y fue la alerta Dios usó a Nuevo Chimbote porque en ese tiempo aún no se hablaba de ideología de género entonces yo en lo poco que sabía de principios y valores yo decía esto no es correcto y salía de nosotros en la plaza mayor de Nuevo Chimbote y yo pensaba que estaba sola realmente ¿no? pero éramos un grupo grande muy grande de amigos y ahí conocí a Pepe y me acuerdo que me escribió a Pepe y me dijo el gigante parece grande ¿no? pero pues parece como me sentía como un David en Goliat ¿no? los homosexuales fueron a mi casa con sus banderas a hacer sus protestas fue muy complicado mi papá me decía te van a pegar te van a encontrar y le decía pues si Dios está conmigo Él me va a cuidar ¿no? no fue un proceso fácil pero realmente se pudo detener gracias ha ido más de esa ordenanza vino aquí en Lima la ideología de género con la ministra de educación entonces comenzamos a salir las calles ya mi alcalde en ese tiempo pues se asustó y dijo no yo aquí no hago nada ¿no? y se pudo detener ¿no? gracias a Dios yo recuerdo ese tiempo con mucha alegría y también con un poco de espasmo porque la gente probablemente no lo sabe pero el avance ideológico de la ideología de género se está dando en todas partes inclusive y sobre todo en el interior del país donde muchas veces la gente la agarran desprevenida y entonces avanza fácilmente toda esta agenda en el caso de Nuevo Chimbote fue importante porque Nuevo Chimbote fue elegido como la punta de lanza de la ideología de género fuera de fuera de Lima fuera del centro del país y lo interesante fue que lo que esperaban es que se apruebe esa ordenanza mire instaurando una semana una semana para glorificar toda la homosexualidad y todo esto y una vez que eso pasaba ahí la idea era que esto empiece a correr y a multiplicarse por el resto de ciudades y allí bueno Beatriz fue un soldado que se paró en la brecha y pudo con mucha otra gente más que se ilumieron pudieron detener todo esto y entonces se detuvo en Chimbote y eso paró que pasara también en muchas otras ciudades del Perú así es que realmente eso fue algo bastante importante bastante épico y creo que en algún momento la historia tendrá que escribirse en ese respecto pero no solamente Pepe Beatriz se puso en pie de lucha contra esto sino que también ella promovió el pacto de pureza algo que también pues causó mucho revuelo y controversia en los medios de nuevo Chimbote y en todo el Perú y a nivel del mundo también en Argentina en Univisión de diferentes países ya me decían pero en pleno ciclo 21 ¿cómo vas a promover el pacto de pureza? entonces pero realmente o sea es una forma de educar a nuestros adolescentes es una opción porque solamente se les enseña como escuchaba el doctor hace un momento ¿no? el preservativo estando en cuarto de media a su hijo o sea es increíble eso no es una alternativa porque un niño no está un joven un adolescente no está preparado para tener relaciones sexuales y muchas veces eso los estanca profesionalmente emocionalmente porque es como comer se les decía ¿no? una fruta verde todo tiene su tiempo y todo tiene su momento ¿no? y fue muy bonito poder enseñar el pacto de pureza porque los jóvenes lo hicieron voluntariamente a nadie se los obligó tú les explicas a ellos ¿no? cómo cómo el Estado ¿no? invierte tanto dinero y se les toma tu preservativo ¿y las consecuencias? ¿quién mira las consecuencias? eso es muy importante si nos informan que tenemos declaraciones les invito a que nos acompañen a escuchar de Silca Cecilia Sánchez de González de la Sociedad Cristiana de la Comunicación vamos con el video invito ahora a la señora Silca Cecilia Sánchez de González de la Asociación Cristiana de la Comunicación quien en su calidad de vocera estará representando a la coalición Congreso Evangélico Iberoamericano señora Sánchez de González tiene usted la palabra la coalición Congreso Evangélico Iberoamericano saluda a la quincuagésima segunda Asamblea General de la OEA la cual asumido como lema pospandemia juntos contra la desigualdad y la discriminación y esta afirmación es propia de nuestra vocación como instituciones cristianas evangélicas en nuestras naciones la historia documenta como las misiones de fe en toda América contribuyeron a construir el sistema educativo desde el siglo diecinueve para contrarrestar el analfabetismo y la desigualdad social desde el norte del continente hasta la tierra del fuego han sido las instituciones evangélicas las que construyeron escuelas hospitales fundaron periódicos centros de atención para asistir a personas sumergidas en el alcoholismo y en la adicción hasta el día de hoy ha sido la iglesia la que ha compartido el mensaje de esperanza y reconciliación a la sociedad en general y muy particularmente a millones de familias en medio de la desesperanza el desconsuelo y la pérdida irremediable de seres amados en medio de la crisis generada por la pandemia del covid diecinueve la iglesia nunca ha sido discriminadora al ofrecer servicios y ayuda al necesitado trátese de quien se trate y refiérase a quien se refiera bien y estábamos escuchando parte de las declaraciones de la sociedad cristiana de comunicación la vocera y pues hablaba algo muy importante la lucha también que tiene la iglesia y que la iglesia nunca ha sido una iglesia discriminatoria como lo quieren vender muchas ONG lo quieren pintar de esa manera estoy justamente escuchando lo del pacto de pureza y como la gente reacciona como si eso fuera algo pues este este pero miren la OEA justamente a raíz de la reunión que tienen ahora aquí en Lima acaba de publicar en su twitter anunciando el diálogo con la sociedad civil una imagen donde claramente una activista está con un con un este con un lema a favor de la prostitución es impresionante nadie nadie se ofende nadie dice nada nadie o sea nadie alza la voz cuando la OEA el organismo que supuestamente representa todos nuestros países abiertamente se pone a promover la prostitución nadie dice nada pero cuando hablamos de un pacto de pureza donde los jóvenes se comprometen pues a conservarse a cuidar su cuerpo a eso si genera una serie se levantó se levantó un montón de ONG feministas todo el mundo se levantó a protestar y cuando pasa algo así como dice Pepe promover la prostitución nadie dice nada pero yo creo que nos toca a nosotros levantar nuestra voz ser esa luz esa sal tenemos la imagen Pepe si acercan la imagen miren es terrible lo que ponen ahí esta activista y está con su lema que ni siquiera me da ganas de leerlo porque es terrible pero nadie ha dicho nada ningún organismo sale a reclamar como es que la OEA promueva la prostitución eso es terrible corrupción moral tal cual increíble o sea a lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno estamos en el mundo al revés pero mira claro que muchas ONG se levantaron en contra pero hicieron una encuesta en RPP para que los papás y toda la gente no comenten a favor o en contra del pacto de pureza o sea lo pusieron una pregunta al aire y ganamos o sea casi el 98% estaba a favor de que sus hijos esperen o sea nos tratan de pintar como que fuera algo loco pero la mayoría de padres quieren lo mejor para sus hijos y saben que a temprana edad no conviene tener relaciones sexuales no solamente porque previenen un embarazo sino porque te cuida emocional y psicológicamente entonces o sea ¿por qué no se tiene que enseñar como política pública los valores y los principios? ¿por qué se ve como que a la antigua? no eso no enseñes pero si facilito reparte el condón no si tenemos información desde Iquitos con nuestro reportero Dubier Pinto adelante Dubier gracias Mesa por el pase les saludamos desde aquí en la ciudad de Iquitos donde las diferentes organizaciones pro vida pro familia y también la población padres de familia se han unido a esta marcha multitudinaria que se está realizando a nivel nacional para poder levantar la voz y un rechazo para decirle con mis hijos no te metas estamos acá con uno de los padres de familia ¿cuál es el motivo de esta marcha? si nos puede explicar bienvenido a Vete Televisión amén a través de los medios de comunicación ayer nos hemos enterado también del 52 de reunión que tiene la OEA acá en Lima y hemos salido los padres de familia a protestar porque la OEA no nos puede imponer ideologías pensamientos de otros lados porque nuestra constitución no lo permite y parece que quiere abarcar toda América Latina por eso los padres de familia y muchos colectivos con mis hijos no te metas y muchas agrupaciones pro familia pro vida nos hemos juntado para protestar contra estas medidas que nos quieren imponer aquí en el Perú así que esas son las palabras de los padres de familia que están en esta marcha una marcha multitudinaria ahí donde pueden ver con pancartas con globos la gente caminando aquí en la ciudad de Iquitos pues hay un sol radiante pero eso no es impedimento para que podamos levantar nuestra voz de protesta contra todo lo que la OEA quiere implantar acá en el Perú así que desde la ciudad de Iquitos les informó Rubier Pinto adelante compañeros en estudio gracias Dubia trayéndonos informaciones en directo desde la ciudad de Iquitos Beatriz, Pepe y es que es muy importante no quitarle el derecho que tienen los padres siempre de poder velar por la educación que se le brinda a sus hijos y esto es algo que también dentro del programa de las Naciones Unidas se ha visto el tema de la educación sexual integral pero una mal llamada educación sexual integral exactamente el problema es que en realidad antes de educar lo que hacen más bien es deseducar o contaminar a nuestros niños con pensamientos que confunden su identidad antes de poderles ayudar a formarla o sea el problema es que cuando uno escucha educación sexual integral parece algo bueno suena bonito suena muy bien entonces ellos utilizan un lenguaje sutil para introducir pensamientos que realmente son muy nocivos entonces hay que tener mucho cuidado con los términos ahora claro que si Beatriz tú como madre de familia madre de una pequeña que hoy te acompaña aquí verdaderamente te gustaría como madre que te dijera el estado mira tienes que educar así o esta educación es la que se le va a brindar a tus hijos y tú calladita sin decir nada oh si sin ser mamá nos levantamos para proteger a niños que no eran nuestros hijos cuánto más ahora siendo mamá ¿no? o sea yo por ejemplo cargo a mi hija con ella a todo lado porque quiero cuidarla porque tenemos que cuidar la primera infancia es importante sus primeros años hace poco me encontré con una amiga me dice fui violada a los cuatro años y tengo que estar consumiendo pastillas porque soy depresiva o sea una violación o un tocamiento te marca de por vida y hoy más que nunca yo creo que el enemigo se ha enseñado con nuestros hijos destruir a nuestros hijos porque destruye todas sus generaciones destruye toda su vida eso un niño violado una niña violada marca para siempre entonces como yo hago un llamado a todos los papás que cuiden a sus hijos si el trabajo si ¿no? justo estaba viendo que antes se protegía la prioridad era proteger a la familia y se tenía que trabajar solo ocho horas ahora se trabaja más de doce horas y nuestros hijos ¿qué legado le estamos dejando a ellos en tiempo? si ¿no? es que no le va a faltar comida no le va a faltar alimento y el amor justo ayer hablaba con mi hermano y me decía cuánto solamente yo quería un abrazo de papá nuestros hijos solamente están esperando un abrazo porque en un momento tú vas a trabajar y vas a tener la zapatía que nunca tuviste pero ese abrazo que cuando eras adolescente o cuando eras niño ¿quién te lo dio? entonces yo hago un llamado a todos los papás que no dejen de dar amor ¿no? nuestra constitución y siempre existen acuerdos que se tiene que proteger al niño y salimos a las calles por nuestros niños el fin vamos a decir lo más importante es ahorita nuestra niñez y si no cuidamos nuestra niñez ¿qué niños van a ser cuando tengan 14, 15 años? no sé si tú sabías Pepe que el 90% de las personas que están en la cárcel es porque no han tenido un papá en casa no han tenido una familia un papá una mamá que les dé amor que les dé valores entonces no nos cansemos de dar amor no nos cansemos de enseñarles a nuestros hijos la palabra de Dios porque va a dar fruto en su momento va a dar fruto en su tiempo por ello es muy importante tanto la figura paterna como la materna tenemos también más información desde Arequipa nuevamente con nuestro compañero Reni Cadillo adelante Reni gracias por el pase en Lima nosotros estamos desde la ciudad de Arequipa y la ciudad blanca también se pone de pie y la sociedad civil también muestra su rechazo ante esta realización de la asamblea número 52 de la organización de estados americanos aquí en la ciudad blanca de Arequipa vamos a conversar con Guadalupe Valdez presidente de la asociación pro mujer y derechos humanos hay que recordar que en la asamblea de la OEA se pretende formalizar el concepto de mujer en toda su diversidad entonces ya estamos aquí conversando con nuestra invitada la señora Guadalupe Valdez ella es presidente de la asociación pro mujer y derechos humanos aquí en Arequipa gracias por estar con nosotros señora Guadalupe un gusto saludarlos a todos ustedes aquí desde Arequipa bueno pues con este clima maravilloso muy contenta pero en realidad bastante preocupada por esto que se está dando en nuestro país porque le hemos dado cabida a la OEA que realmente nos ha sorprendido muchísimo los testimonios y lo que han conversado muchos de ellos especialmente en este tema de decir la diversidad de mujeres cuando en realidad sabemos que la mujer es una que sus cromosomas XX la definen como tal y no hay otra manera de ver a una mujer entonces eso es lo primero que tiene que quedarnos muy claro la ciencia que viene desde hace muchísimo tiempo atrás ha sido determinado y así seguirá siendo sé que me hay una duda para todos nuestros amigos que nos ven ¿basta con autopercibirse ser una mujer o basta con autopercibirse mujer para ser una mujer? no definitivamente que no porque yo me podría autopercibir en este momento la reina del mundo ¿no? y no por eso soy la reina del mundo una mujer no puede autopercibirse para serlo una mujer es mujer porque así lo determinan sus genes sus cromosomas y toda ella es mujer desde la célula más pequeñita que la conforma hasta todo nuestro cuerpo es de mujer la autopercepción es un tema más psicológico emocional que una realidad entonces podríamos estar hablando que en la actualidad la OEA esta organización de Estados Americanos más allá de ser un ente que vele por los derechos se está volviendo una entidad de adoctrinamiento para temas de ideología de género y no es algo de este momento ya nosotros hemos visto a lo largo de la historia como la OEA de haber nacido en realidad para poder ayudar a los pueblos en todo lo que se refiere al desarrollo y al desenvolvimiento de cada estado en realidad ahora simplemente se ha convertido en el en promover lo que la agenda de gente que esté interesada en otras cosas que no es la humanidad y su bienestar la OEA está cumpliendo ese trabajo la OEA se ha vuelto únicamente ese soldadito que lo que busca es presionar para que los diferentes estados en América Latina especialmente pues se cumplan estas y nosotros no vamos a permitirlo creo yo bastante que aquí en Arequipa y también en el Perú entero muchas asociaciones muchas organizaciones de la sociedad civil ya han hecho lo necesario y han levantado su voz de protesta frente a esto que está haciendo la OEA repito desde hace tanto tiempo ¿Cuál es su apreciación sobre este concepto que se maneja en la OEA y que se pretende implantar de la mujer en toda su diversidad? Lo que quieren es ampliar el concepto de mujer para llamarles mujeres también a los varones que se auto perciben mujeres y nosotros sabemos porque además esto lo podemos ver en cualquier noticiero en cualquier página de internet de cómo muchos varones que se auto perciben mujeres están tratando de buscar unos derechos que definitivamente pasan por encima del derecho de las mujeres que verdaderamente hemos nacido así ¿No? Finalmente si usted tuviera la oportunidad de participar en estas sesiones de la asamblea de la OEA ¿Cuál sería el mensaje que usted daría a los organizadores? Yo les diría que dejen de seguir esta agenda que dejen de pensar en el dinero que reciben de tantas instituciones que los promueven y que les facultan el poder llegar a tantos países que dejen de hacerlo y que piensen en el bien de la humanidad que dejen de meterse de ingerir de meterse en los estados porque los estados somos libres si bien es cierto existen tratados internacionales y todo eso también es cierto que no son vinculantes no tenemos la obligación de cumplirlos sobre todo si van en contra de nuestra propia humanidad agradecemos su participación señora Guadalupe gusto haber estado con usted gracias por su tiempo bueno nosotros desde aquí la ciudad blanca de Arequipa con esta marcha que hoy jueves se está realizando regresamos a mesa principal perfecto Reni muchas gracias Pepe de esta forma pues ya también vamos cumpliendo con Beatriz porque ella también ya se suma a esta movilización que se viene llevando a cabo así es Beatriz ha venido desde Chimbote para marchar aquí junto con todos los valientes de la ciudad en defensa de la vida y la familia justamente todo esto se hace a raíz de la reunión de la OEA que se está realizando aquí en Lima qué opinión te merece esta reunión y las ideas que quieren imponernos ahora con esto es lamentable porque supuestamente tendría que proteger ¿no? a la familia a la mujer al hombre a los niños pero están haciendo todo lo contrario y como decíamos con un juego de palabras ¿no? entonces ¿por qué tienen que mentir a la sociedad? ¿por qué tienen que mentir al Perú? ¿no? o sea claro porque en otros países ya se metieron pero el Perú vamos a decir gracias a Dios se ha mantenido yo este lamento que esta organización se esté portando de esa forma no lo vamos a permitir Perú es un país de principios y valores Perú es un país lleno de gente cristiana de gente que ama al Señor y se meten con papá Dios y el que se mete con papá Dios pues va a perder va a perder lamentablemente se han metido con el país equivocado porque aquí hay gente honesta gente trabajadora gente valiente gente que va a salir a las calles y va a dar la pelea sí o sí mañana tarde noche con sol con lluvia con frío saldremos a las calles para decirle a la OEA al gobierno y a toda institución que quiera meterse a lastimar la mente de nuestros niños no lo vamos a permitir no vamos a proteger su niñez porque todas todas las convenciones todos los artículos pues aquí en el Perú se ha aprobado primero es proteger a los niños primero primero miren le dice el artículo 10 dice se debe considerar a la familia que es el elemento natural y fundamental de la sociedad la más amplia protección ¿están pensando la OEA en la familia? ¿les importan nuestros niños realmente? ¿les importa la familia? no están pensando en sus intereses pero qué pena por ellos porque se chocaron con un país no que aguerrido valiente osado que no lo van a poder lograr gracias Beatriz y nosotros tenemos más información a esta hora con nuestra compañera Mayliña pues adelante muy bien seguimos aquí marchando y se encuentra con nosotros Cintia Rebasa que es la representante del Perú ante la OEA ella estuvo ayer en la asamblea participando también escuchando todos los puntos que se han tomado en cuenta y hemos escuchado que hay muchos puntos a favor del aborto más que los que están en contra ¿podría comentarnos en resumen un poco acerca de ello? sí ¿cómo están? como representantes de la sociedad civil estamos ahí apoyando en las mesas de trabajo y hemos escuchado el día de ayer que teníamos dos puntos sobre pobreza dos puntos sobre educación pero más de 13 puntos sobre ideología de género homosexualismo aborto eutanasia derechos de la mujer que ya sabemos que es la falacia disfrazada para encubrir el aborto legal seguro y gratuito que piden todas las ONGs como PROMSES huayca, impares y todas esas ONG financiadas a través de organismos internacionales mientras aquí en el Perú los niños tienen 43% de anemia el Estado está preocupado por promover la agenda de género de la ONU 2030 el día de ayer a pesar de que estaban todos los medios progresistas y medios del Perú como RPP Canal 4 Canal 2 no le dieron espacio a una de nuestras jóvenes que deseaba declarar acerca de su trauma sobre el aborto el post-aborto existe la mujer está traumada la mujer tiene ira se autodestruye y no la quisieron entrevistar entrevistaron solamente a los pro-género pro-agenda LGTB pero no a las madres de familia o a los ex-LGTB que también están participando en las mesas de trabajo no se les dio ninguna entrevista porque ellos están a favor de la vida y la familia ellos son ex-LGTB ex-lesbianas ex-cransexuales y ellos conocen de cerca el trauma de vivir con lo que es la mutilación de los genitales y no poder volver a su biología su naturaleza humana en esta oportunidad también teníamos madres de familia como es mi caso soy la primera vez que estoy participando en la OEA tengo una bebé tanto que hablan de igualdad de inclusión no discriminación en toda la asamblea la mayoría de ONGs hablaron en contra de la fe cristiana atacaron a la familia dijeron que los padres no tenemos derecho a educarlos lo deben educar las ONGs o la agenda mundial siempre nos están criticando a nosotros por nuestra fe no tenemos libertad de credo pero ellos dicen igualdad fui a los baños para mujeres supuestamente pero habían permitido que entren hombres y por otro lado busqué un cambiador para bebés y no había tuve que cambiar a mi hija en el piso del ministerio de cultura entonces le pediría a la ministra de la mujer poblaciones vulnerables al ministerio de cultura y a todos los ministerios que si hablan de verdadera igualdad es proteger a los niños por nacer los ya nacidos como mi hija que necesitan un cambiador y poderles proporcionar a las madres gestantes embarazadas o en situación de vulnerabilidad una protección real aquí estamos todas las familias protegiendo a los niños desde el vientre a los ya nacidos a los ancianos las verdaderas poblaciones vulnerables son aquellas que necesitan de nuestra verdadera protección no aquellas que son lobistas que son organismos políticos y brazos financiados por el exterior con mucho dinero para atacar a la familia la fe cristiana y la libertad de conciencia de todos los peruanos aquí nos encontramos muchos padres de familia y como verán nuestro banner dice la verdadera inclusión está en no discriminar por cuestiones de genética económica o etapa gestacional mi hija ha sido discriminada durante todo su embarazo por estas ONGs porque no la consideran persona humana hasta que la he parido pero para mí es un ser humano desde la concepción hasta su muerte natural así es muchísimas gracias hemos escuchado parte de lo que ella comentaba respecto a todo ello esto y muchísimas gracias y es cierto y vemos aquí también voces hay mujeres que estamos defendiendo y estamos en contra del aborto y de esta forma Yesenia nosotros estamos marchando en contra del aborto adelante en estudios gracias Mayli y estamos viendo pues Pepe todo lo que se viene llevando a cabo minuto a minuto de esta marcha en defensa de la vida de la familia y queremos saludar a la diputada Soraya Suárez de República Dominicana bienvenida muchísimas gracias un hermoso país no lo había visitado con una riquísima comida gracias sí estamos aquí porque realmente sentimos el compromiso de salvar la familia de salvar las dos vidas de salvar América por el alma de América estamos aquí hoy marchando y hemos estado visitando también la OEA para que el representante nuestro de República Dominicana vea que aquí estamos dominicanos que nos duele el país y venimos aquí a ver qué va a proponer qué va a aprobar cuáles son las propuestas de República Dominicana que dio un gran ejemplo de qué es robida el Congreso Nacional justamente sobre eso en República Dominicana se trató de introducir el aborto en el Código Civil hace poco y ustedes han estado luchando con eso finalmente cuéntenos un poco cómo ha quedado esto pues sí en el Código Penal nuestro Código Penal ya está realmente de ser modificado es una propuesta que hay de hace 18 años y no se había podido hacer nosotros habíamos logrado consensuar un código con 96 tipos de penalidades que no se sabe en la justicia dominicana cómo tratarlos cuando los diputados logramos el consenso y logramos su aprobación entonces pasó a la Cámara del Senado pues somos bicamerales allá resurgieron unas modificaciones allá se introdujo el tema del aborto en tres causales que nosotros decimos que al final de cuentas no es eso ni siquiera es eso para los que pudieran tener algún tipo de excusa ni siquiera se trate de aborto en causales y si hay algunas que otras de las ideologías de género también estamos hablando mucho de la patria potestad y también allí se introdujeron algunos temas que nos quitan a nosotros los padres algunos derechos que tenemos con nuestros hijos cuando vuelve y es aprobado en el senado con las modificaciones que le hicieron y vuelve a la Cámara de Diputados pues en la Cámara de Diputados murió el proyecto de modificación del código penal lamentablemente la República Dominicana necesita un código penal pero no va a ser a costa de la familia no va a ser a costa de la integridad de la sociedad no va a ser a costa de los niños no va a ser a costa del orden el verdadero orden mundial que es Dios Dios puso Dios pone Dios dispone y Dios quita cuando él indique y entienda que así debe ser Soraya Pepe nos informan también que estamos ya en comunicación vía Zoom con Héctor Yepes él es asambleísta de la República de Ecuador a quien le damos la más cordial bienvenida Héctor ¿cómo estás? bienvenido un saludo también muchas gracias por la invitación solo una precisión soy ex asambleísta pero sigo defendiendo la vida la familia no solo en mi país en Ecuador sino en toda América Latina una lucha que nos une a muchos que creemos que la familia es el corazón de la sociedad y es también la mayor fortaleza que tenemos como latinoamericanos ¿ha sido también la lucha por la vida y la familia en Ecuador? bueno aquí hemos tenido una lucha muy dura por una parte en el campo político cuando yo estuve en la asamblea se propuso legalizar el aborto logramos parar ese proyecto por un estrecho margen pero luego la corte constitucional sin importarle la opinión de la gran mayoría de las familias ecuatorianas decidió legalizar el aborto en ciertos casos y lamentablemente más adelante se le dio paso de manera parcial en la asamblea nacional aquí lo grave es que estamos viendo una ola por la cual unas élites un grupo de gente una corte en este caso fueron cinco de nueve jueces en el caso por ejemplo también del matrimonio homosexual que lo legalizaron vía sentencia de la corte constitucional se trata de una élite pequeña que pretende imponer su visión a la gran mayoría de familias en el ecuador en el perú lo mismo en colombia en bolivia en todos los países latinoamericanos y ante eso lo que hay que defender es la democracia quieren debatir estos temas perfectos vamos a las urnas vamos a las calles pero no puede ser que una élite que no representa a la mayoría de la gente pretenda quitarle a las personas a las familias el derecho a decidir sobre los valores que deben primar en nuestra sociedad así es Héctor muchísimas gracias por habernos también dando a conocer todo lo que se viene llevando a cabo en Ecuador y bueno finalmente pues un Pepe alguna consulta más que deseas hacerle una felicitación a los hermanos de Ecuador un pueblo guerrero también hemos visto su lucha su batalla en contra de todas estas cosas lamentablemente como ha dicho algunas cosas se han filtrado que no representan ningún tipo de ampliación de derechos esa palabra es completamente falsa aquí lo que se ha hecho es restarle derechos a los padres de familia restarle derechos a la población pero sabemos que el pueblo ecuatoriano no se va a rendir frente a eso vamos a seguir luchando y creo que ahí está uno de los guerreros de esta batalla felicitaciones Ecuador muchas gracias y si me permite solo un mensaje aquí que mantener la esperanza a veces hay reveses pero miren en Estados Unidos después de 50 años se logró revertir una sentencia sobre el aborto así que aquí tenemos que seguir defendiendo nuestros valores la vida la familia que es el corazón de la sociedad y hay que seguir adelante unidos además como hermanos latinoamericanos diputada Soraya ¿qué opina usted al respecto? fíjense yo no entiendo cómo es que desde un organismo como la OEA que nació y sus simientes fueron para defender la soberanía para defender los pueblos para defender la educación para defender las creencias de cada uno de manera individual sus derechos reivindicarlos se atreve ahora en estos momentos a querer cambiar el curso de su propia historia la historia de cada país debe ser respetada a su soberanía lamentablemente estamos ante personas que parecen estar desprovistas de corazón de todo sentido de la cristiandad es cierto que no hay que ser religioso para esto realmente no hay que ser religioso solamente hay que tener como decimos en nuestro país tres dedos en la frente para entender que un niño no puede ser sexualizado por ejemplo que a un padre no se le pueden restar los derechos que tiene sobre la educación de sus hijos que a un niño tú no le puedes dar derechos sin deberes entonces se le están otorgando derechos sexuales a los niños y cuáles son los deberes para los niños hasta dónde llegaremos a tener el sentido de que un adulto pudiera convertirse utilizando esos derechos de niños en un violador de niños por ejemplo en un pederasta hay que tener mucho cuidado nosotros no no vamos a parar en la lucha y república dominicana está clara nosotros tenemos tres poderes el legislativo el ejecutivo y el judicial el primer poder del estado en república dominicana es el legislativo y se declaró pro vida y se declaró pro familia y se declaró de verdad luchador por los verdaderos derechos de la familia de la sociedad y del mundo y del mundo porque pretendemos seguir siendo un referente en la república dominicana el aborto constitucionalmente está prohibido de hecho en la república dominicana hay una ley que celebra la vida del niño por nacer se protege la vida desde el vientre de la madre y nosotros estaremos atentos como guardianes que están frente a una batalla sabiendo que desde arriba tenemos la protección así es y en república dominicana en perú y por supuesto en ecuador Héctor finalmente queremos que puedas dirigirte a las autoridades también y un mensaje por supuesto a todas aquellas familias a que también pues abran los ojos realmente y vean lo que se quiere tratar de imponer a través de estas ideologías primero un abrazo y mi felicitación a todas las familias dominicanas que se han parado con tanta firmeza para defender la vida a la familia y a nuestros niños y un mensaje a las autoridades no solo en el Perú en toda América Latina a esas autoridades de la OEA que está bien tienen sus funciones pero de ninguna manera representan el sentir de nuestros pueblos aquí hay que defender los que somos cristianos por supuesto nuestros valores que son los que le han dado las raíces culturales a toda América Latina pero además hay que defender la democracia aquí no podemos dejar que entre gallos y medianoche un grupito de jueces o de activistas o de burócratas internacionales decidan en lugar de las familias latinoamericanas en Ecuador en Perú en Colombia en República Dominicana en Bolivia en Argentina en Uruguay en Chile aquí hay que defender la vida la familia y los valores que nos definen como latinoamericanos y como cada uno de nuestros pueblos muchísimas gracias Héctor por habernos acompañado sabemos que Ecuador sigue en pie de lucha siempre en defensa de la vida y la familia muchísimas gracias nuevamente muchas gracias a ustedes un abrazo muy bien Héctor y bueno seguimos aquí con la diputada de República Dominicana Soraya Suárez y estábamos hablando también algo muy importante que mencionabas la libertad educativa que tienen que tener los padres de ver que a sus hijos verdaderamente se les dé esa educación integral con valores pero no esa educación que supuestamente promueve valores y es que es todo lo contrario bueno precisamente nosotros estamos viviendo un tema en nuestro país nosotros somos eminentemente creyentes y cuando hablo de creencias hablo de todo tipo de religión católicos y evangélicos básicamente católicos y evangélicos más del 90% de la población dominicana gracias a Dios pertenece a una o a otra de las religiones eminentemente creyentes y por eso en las escuelas siempre públicas y privadas se ha acostumbrado a orar primero oramos pisamos la bandera canta el himno nacional y luego se va a las aulas ¿qué pasa? que por resolución un ministro sacó orar de las escuelas por resolución una resolución educativa sin embargo nosotros decíamos ¿cómo es posible? ¿y qué justifica eso? si tiene alguna justificación el que tú no ores ¿qué tiene de dañino? bueno lo que pasa es que por el hecho de que puede existir ateos entonces no se va a orar yo no creo que en República Dominicana haya ateos yo creo que hay algunos rebeldes que como decimos nosotros ya que privan en ateos privar quiere decir entre nosotros que quieren hacerse que son ateos para llamar la atención sin serlos República Dominicana no tiene ateos olvidando que en el centro de nuestra bandera en nuestro escudo en el mismo centro hay una Biblia abierta con una cruz que nos bendice cada día y cada vez que ondea desgraciadamente esto no no se le pudo dar hay claro algunas personas en algunas escuelas que tienen temor y bueno pero hemos hablado si vamos a recibir una educación integral si realmente es integral que es lo que están proponiendo pues entonces debe haber el amor a Dios ahí representado yo me crié en una en un colegio evangélico y a mí criarme un colegio evangélico no me hizo daño todo lo contrario todo lo contrario fortaleció mis cimientos de la casa en el amor a Dios en el respeto a mis hermanos en saber que hay alguien allá arriba que está viendo lo que yo estoy haciendo y hay amor y hay temor no miedo temor temor a hacerlo mal porque me está viendo el padre que me corrige desde arriba con amor porque Dios corrige con amor entonces uno a veces no entiende que está pasando por la cabeza de estas personas además violando la soberanía violando la propia soberanía porque cuando tú me llevas un enlatado a República Dominicana con el tema del aborto con el tema de la educación que también está en la constitución los deberes y derechos del padre lo tenemos instituidos en la constitución y tú me llevas tú enlatado para que yo lo asuma cuando tú me llevas la agenda LGTB más que ayer escuché decir entre ellos allá en la asamblea de la OEA que hay dos B, B, B no sé aparecerán todas las letras del alfabeto pero bueno también es su derecho y uno dice ¿qué pretende un organismo como la OEA cuando quiere violar la soberanía de un pueblo cuando quiere poner a un pueblo a violar su constitución además o sea eso es algo para tú sentirte horrorificado la OEA un organismo que una vez fue muy respetado por los simientes por los que nació entonces manda y quiere obligar a estados a que violen su propia constitución a que violen su propia ley ayer hubo uno de los tantos exponentes que se atrevió a decir que es República Dominicana es apátrida y yo le voy a hacer un llamado a ese señor Osvaldo no sé qué que tenga mucho cuidado nosotros tenemos un país hermano compartimos una misma isla Haití y nosotros nos hemos echado encima el pueblo de Haití y cuando decimos eso quiere decir ayudándolo ayudándolo hasta donde podemos y más le hemos construido hospitales le hemos construido universidades le abrimos las puertas para trabajo a los que se le pueden dar permisos de trabajo no ciudadanía no le corresponde no nacionalidad si no le corresponde porque la constitución haitiana es bien clara no importa donde tú hayas nacido si tus padres son haitianos tú eres haitiano y te toca ir a Haití y sacar tus papeles como decimos nosotros nosotros somos abiertos a ayudarles somos abiertos a regularizarnos para que puedan trabajar que es como se hace en todos los países del mundo diputada vamos a seguir conversando pero nos informan que tenemos comunicación desde la ciudad de Arequipa nuevamente con René Cadillo adelante René bien estamos caminando ya por la calle Mercaderes Yesenia te cuento este es el recorrido vamos a decirlo así final porque acá ha confluido los grupos que se formaron para el inicio de la marcha como te lo habíamos comentado estamos ya camino hacia lo que es la plaza España ahí vamos a tener una concentración importante vamos a hacer una convocatoria un llamado a los vecinos de la ciudad de Arequipa a decir que defiendan la familia la familia es el tesoro de la sociedad y vamos a hacer una exhortación para que puedan defender la vida humana también la familia y a nuestra niñez esta es la información que tenemos y estamos a unas dos cuadras te comento de nuestro destino final que es esta plaza España para poder realizar este pequeño meeting improvisado que tendremos también aquí en Arequipa defendiendo la familia y rechazando esta edición número 52 de la reunión de la organización de Estados Americanos que se está realizando en la ciudad de Lima la información que tenemos desde el momento aquí en la ciudad de Arequipa es una gran cantidad de gente que se ha movilizado desde la zona norte zona sur la zona este oeste de la ciudad blanca y que están marchando por la principal vía de la ciudad del centro histórico la calle Mercaderes nosotros regresamos contigo Yesenia con más información perfecto Reni muchísimas gracias y es que estamos observando también pues imágenes parte del recorrido que viene desarrollando a esta hora en la ciudad blanca de Arequipa se viene sumando también pues a esto Iquitos Trujillo todo lo que estamos observando son imágenes del recorrido que viene desarrollando en defensa de la vida y la familia también por supuesto en Cusco pero también tenemos más declaraciones vamos a invitar también a Pepe y a la diputada Soraya que nos puedan acompañar en marco de lo que ha venido desarrollándose de esta asamblea de la OEA también hemos tenido declaraciones de diversos activistas que vienen también dando a conocer sus puntos de vistas y vamos a escuchar lo que menciona Erick González él es vocero de la organización Libertad de Conciencia sus excelencias es curioso que cuando estos foros se habla de discriminación se centren en lo sexual cuando según el informe latinobarómetro 2021 la mayor discriminación se da en los pobres los indígenas y los afrodescendientes ¿a qué se debe esto? ¿será porque ellos no pueden pagar quien les haga lobby político? sorprende que en el proyecto de resolución de mañana la palabra pobreza se menciona solo una vez pero término sexual 31 veces y siendo el lema juntos contra la desigualdad y discriminación ¿cómo explicar que la palabra desigualdad se menciona solo 5 veces mientras que género más de 50? la pobreza es una discriminación que causa que millones de personas tengan una expectativa de vida hasta 18 años menos que obliga a que subsistan con carencias toda su vida y que sean más propensas a enfermedades con menor acceso a servicios de salud según la Cepal se incrementó en 86 millones de personas la pobreza en la pandemia un retroceso de 27 años este debió ser el tema prioritario y no las cuestiones ideológicas es hipócrita hablar de más derechos para más gente y de que estamos juntos contra la desigualdad y discriminación cuando países como San Vicente y las Granadinas Bolivia El Salvador Honduras México y Colombia no respaldaron la resolución que condenó los actos cometidos por la dictadura de Nicaragua es imposible que se hable de libertad de conciencia cuando en nuestros países se permiten las burlas desde los congresos hacia las religiones como sucedió en México o se les persigue desde el gobierno como sucede en Nicaragua o se permite la quema de iglesias como Chile y Argentina es necesario denunciar que este mismo foro se cercena las libertades de conciencia y de expresión reconocidas en los artículos 12 y 13 de la convención cuando existe un trato diferenciado y discriminado a quien creemos la complementaridad de hombre y mujer el inicio de la vida desde la concepción y hasta la muerte natural y por estar convencidos de que el trato de personas debe basarse en la misma dignidad no en categorías subjetivas o acordadas desde la coalición de libertad de conciencia y expresión coincidimos que debemos ir juntos contra la desigualdad y discriminación lamentablemente en esta ocasión la OEA trató el tema de ladito convirtiéndose así en cómplices de vejaciones discriminación y desigualdad se debe visibilizar la pobreza debe hablarse de esta en las resoluciones si lo que queremos es el compromiso de los estados para combatirla busquemos un continente donde los derechos fundamentales son respetados sin tendencias ni activismo por el alma de América bien ya estábamos escuchando Pepe diputada parte de estas desgracaciones de Eric que hablaba de que la OEA pues tiene que poner la mira realmente en aquellas situaciones que verdaderamente afectan al país y hablaba acerca de la pobreza debemos enfocarnos en la pobreza no estar viendo temas que generalmente lo único que hacen es generar una verdadera discriminación hacia la iglesia hacia aquellos que mencionan pues que están a favor de la vida y la familia entonces Pepe todo ello pues es muy importante también dar a conocer a la población porque como tú me mencionabas esta marcha si bien es cierto no es cubierta por todos los medios es ignorada por muchos es terrible porque mire lo que está pasando es realmente importante y estoy seguro que muchos países de toda nuestra América están viendo lo que está pasando aquí en Perú pero los propios peruanos se les niega el acceso a esta información porque no están escuchando todas estas cosas y todo el pueblo peruano debería estar escuchándolo a pesar de que los padres de familia están en las calles a pesar de que no solo aquí en Lima sino en todas las ciudades del país lo están haciendo el pueblo peruano no está escuchando esto y eso es algo lamentable que tenemos que realmente denunciar y aunque el pueblo peruano no lo está escuchando Pepe han salido una gran cantidad de peruanos para poder expresar también y mencionar que ellos están en contra de esta agenda progresista de la OEA y tenemos información con nuestro compañero Roger Roque adelante Roger perfecto estamos nosotros en la cuadra 13 de la avenida Javier Prado Este hemos pasado ya el hotel Westing y estamos muy cerca a lo que es la estación La Cultura en esta oportunidad voy a conversar con Graciela Noé de Aguaya y ayer ya tuvo una intervención en esta asamblea que organiza la organización de Estados Americanos como estás Graciela bienvenida al Perú háblame un poquito de tu participación que tuviste el día de ayer si estuvimos manifestando levantando la voz lo que no tienen voz en defensa de la vida y la familia diciéndole a la OEA que estamos aquí para defender los verdaderos derechos humanos para conocerte un poquito más cuál es la organización o el colectivo que representas en el Paraguay en el Paraguay es la asociación por la niñez la adolescencia y la familia y a nivel de Iberoamérica es el Congreso Iberoamericano y la coalición es Nuevo Horizonte por la que estoy ayer perfecto cómo observas esta marcha que ha convocado a cientos de padres de familia aquí del Perú es sumamente agradable emocionante saber que hay tantos padres que están luchando por decirle a la OEA con mis hijos no te metas y estamos aquí para librar esa batalla por nuestros hijos por nuestra familia y por las futuras generaciones ahora cuál crees que podría ser el impacto negativo digamos de estas leyes y digamos camufladamente entre comillas leyes que pretenden digamos introducir los distintos colectivos que lógicamente están en contra de la familia lo negativo es que realmente si es que logran aprobar más resoluciones que atentan contra la familia y la vida vamos a tener muchísimos niños que no van a nacer porque se van a aprobar abortos con el falso nombre de salud sexual reproductivo entonces lo que queremos es que realmente ellos sean honestos con los términos porque salud sexual reproductivo por ejemplo es aborto es atentar contra la vida niños por nacer van a estar faltando a la humanidad y finalmente cómo está el pueblo paraguayo cómo ellos están luchando también en favor de la vida y la familia paraguayo es un país pro vida pro familia y estamos todos atentos a estos resolutivos de la OEA de nada muchas gracias estuvimos conversando con Graciela no ella es paraguaya y ayer tuvo una importante intervención en esta asamblea que ha organizado la organización de estados americanos aquí en el Perú vamos a regresar a estudios principales adelante compañeros bien gracias Roger y estamos viendo pues minuto a minuto lo que se viene llevando a cabo Pepe con esta marcha que pues inició aquí en Lima desde el distrito del INSE y se han dirigido pues hasta el centro de convenciones donde se viene llevando la asamblea de la OEA si es excelente realmente se ve mucho movimiento y seguramente aquí la diputada nos puede contar al interior de la reunión de la OEA como está el activismo pro vida pro familia está muy bueno ha habido un despertar de la ciudadanía de los colectivos porque solo cuando a la gente no le gusta escuchar la palabra colectivo ya le tiene miedo porque entiende que colectivo es LGTB y no perdón nos acaba de informar que han lanzado bombas lacrimógenas a los manifestantes y esto es totalmente lamentable diputada Pepe porque esta es una marcha totalmente pacífica donde solamente hay padres de familia hay jóvenes hay adultos mayores que se están sumando y están saliendo al frente de las casas porque yo vengo de la marcha están saliendo al frente de las casas de la familia con los niños todos parados en las aceras desde las ventanales en los edificios que penoso violando los derechos yo pensando aquí conversando con ustedes decía pero es que la OEA no se está dando cuenta de lo que está haciendo está dividiendo la sociedad las está llenando de odio está creando odio en la sociedad desgraciadamente unos odios y otros odiados y que triste esa no es la función de la OEA porque cuando tú quieres quitar derechos y dar privilegios porque ojo aquí hay gente que dice que son derechos pero son privilegios cuando la constitución y yo sé que la constitución y los tratados a nivel mundial hablan del respeto a todos los seres humanos y de la libertad de expresión tu preferencia sexual no tiene nada que ver con esto y no te lo quita tú sigues siendo un ser humano yo le decía ayer a alguien de la comunidad de la LGTB es que tú eres un ser humano tú tienes derechos yo no sé aquí pero estoy prácticamente segura que en la constitución tú tienes derechos porque habla de hombres y mujeres y tú lo que eres es un hombre no importa lo que te pongas arriba tú eres un hombre tú no eres una mujer ah que tienes una preferencia que te la respeto que no la comparto que oro por ti para que Dios te abra el camino y te ilumine que lamentable lo que está pasando esta división odio desamores esa no esa no debe ser no debe ser la misión de un organismo internacional en el congreso iberoamericano en esta ocasión estamos participando 16 países en presencia hay otros que no pudieron asistir pero si están existen y tenemos congresistas en todos los países de Latinoamérica inclusive en países nórdicos y vamos a seguir aunando fuerzas porque esta batalla no nos las van a ganar con la gloria y la honra de Dios así es y el Perú sigue en pie de lucha y volvemos a recalcar Pepe una vez más que esta marcha para aquellos que están viendo están escuchando estamos saliendo a nivel nacional y también a nivel internacional a través de la señal de Betel que esta marcha es totalmente pacífica tenemos padres de familia menores de edad adolescentes jóvenes que se han sumado porque ellos también pues quieren hacer conocer y ellos ya están llegando a la sede donde se viene desarrollando esta asamblea de la OEA al centro de convenciones así que exige respeto Pepe por favor hacemos un llamado a la policía nacional que vea que es lo que está pasando allí señores cuando hay marchas de estos colectivos extraños ahí ustedes están todo el tiempo acompañándolos protegiéndolos etcétera este es el momento en que ustedes hagan lo mismo ahora por estas personas que de manera completamente pacífica están manifestando su expresión es impresionante no debería pasar esto realmente que lamentable denunciamos que esto esté ocurriendo y esperamos que realmente la policía actúe si como mencionaba la diputada Soraya estamos observando también en cuadro imágenes de lo que es parte de este recorrido las tomas del drone y de los distintos puntos de todo el Perú que se están sumando a esta marcha nuevamente lo vamos a recalcar una y mil veces pacífica que vienen desarrollando y bueno ya están llegando ya están llegando ya al centro de convenciones para bueno hacer dar a conocer sus puntos de vista y bueno siguiendo pues y luchando por supuesto en defensa de la vida y la familia definitivamente yo creo que bueno si la OEA no escucha a la población que está en sus puertas entonces para qué sirve la OEA y a qué le llama derechos y a qué se le llama democracia la descripción de la democracia es lo que quiere la mayoría y la mayoría se ha manifestado lo mismo que pasó en nuestro congreso donde nosotros tenemos 191 diputados y la mayoría expresó un no al aborto y por eso el aborto no va a la constitución dominicana y mucho ojo a nosotros se nos exige como políticos mucho que no estemos cambiando la constitución de nuestros países y es correcto está bien es un acto de dignidad entonces si usted quiere que yo cambie la constitución para meter el aborto eso sería válido o usted quiere que yo la viole y la meta violando la propia constitución que lo prohíbe en todos sus términos en República Dominicana la constitución prohíbe el aborto en todos sus términos mucho ojo OEA mucho ojo porque nosotros somos más definitivamente y estamos bien acompañados nos informan que tenemos más información con nuestra compañera Keiklyn Cárdenas adelante Keiklyn muchas gracias bien nosotros nos encontramos estamos ya muy cerca de donde se viene reuniendo la asamblea de la OEA estamos en la avenida Javier Prado con aviación en un lugar muy céntrico ya que también se encuentra lo que es la estación La Cultura como ustedes pueden apreciar en la parte posterior ya se ven esas banderas de color celeste y rosado a favor de la vida a favor de la familia esta marcha multitudinaria la cual está llegando hasta este punto dando a conocer y alzando su voz quiero comentarles que ya la asamblea viene reuniéndose desde las 8 y 15 de la mañana vienen tocando diferentes puntos pero como ustedes lo han estado conociendo en el largo de toda esta transmisión especial hay temas de verdad de gran relevancia las cuales están tocando de una manera irregular que está afectando a la familia afectando los derechos de los padres de familia podemos apreciar que muchos ciudadanos de a pie los cuales también concurren por estas avenidas están muy conmocionados viendo esta marcha multitudinaria la cual se está dando por diferentes puntos de nuestro país y bueno aquí en nuestra capital limeña está teniendo gran trascendencia podemos ver que ya se vienen acercando estas banderas padres de familia profesionales personas pro vida los cuales están hoy levantando su voz de protesta nosotros vamos a estar aquí en este punto para llevarles toda la información de cómo se viene dando y llevando a cabo esta marcha por la familia defendiendo los derechos de la vida también nosotros vamos a volver más adelante Yesenia con muchos más reportes vamos a continuar dando todo este remarco de esta marcha gracias Keiklin muchas gracias por los detalles de lo que se viene desarrollando en estos precisos momentos y estamos ya en comunicación vía sur con el congresista Alejandro Muñante congresista cómo está muchas gracias por acompañarnos cómo están muy buenos días estamos acá en el congreso de la república tenemos una sesión del pleno programada justo para el día de hoy así que disculparán ustedes que no estoy ahí de manera presencial pero sí me he querido ser presente para poder saludar a BT en televisión y toda la cobertura que le están dando a esta gran marcha convocada por ciudadanos por la sociedad civil ¿no es cierto? que va a alzar su voz contra la agenda progresista que se está queriendo imponer desde la OEA hay que advertir eso justamente o sea como para poder confirmar nuestra versión y desbaratar aquellos que nos acusan de conspiranoicos la OEA en su página oficial ¿no es cierto? publicó una foto de una señorita una feminita ¿no? con un pañuelo donde se leía pues una frase ofensiva ¿no es cierto? para las mujeres y se dicen que defienden a las mujeres pero utilizan frases ofensivas para las mujeres o sea la OEA pudo haber escogido cualquier otra foto cualquier otra sesión cualquier otro otro escenario durante la realización de su periodo de sesiones sin embargo prefirió esa foto entonces que no nos vengan a decir conspiranoicos que no nos vengan a decir que estamos exagerando nosotros estamos evidenciando lo que ellos mismos están confirmando día a día durante la celebración de este periodo de sesiones durante esta atamblea general nosotros vamos a siempre manifestar nuestra voz de protesta contra la agenda progresista de la OEA en nuestro país y en toda la región latinoamericana congresista en esta oportunidad me encuentro con Pepe Farfán y con la diputada de República Dominicana la Soraya Suárez quienes también nos están acompañando y comentando un poco también de lo que se viene llevando a cabo en estos momentos Pepe sí gracias Alejandro por tu presencia aquí en el programa importantísima creo el respaldo de este poder legislativo y cuéntanos un poco de el grupo que se ha armado allí justamente en estos temas defendiendo estos valores en el Congreso de la República sí cómo estás Pepe y también un saludo a la diputada Suárez para nosotros es muy grato poder comentarle siempre a nuestros amigos de Betel y a toda la comunidad cristiana en general de que el bloque parlamentario por la defensa de la vida y la familia está creciendo cada vez más somos un grupo de parlamentarios de diferentes bancadas que justamente esta semana arrancamos con un pronunciamiento público en la sala de cronistas del Congreso de la República acompañado de colectivos no solo nacionales sino también internacionales y ahí es donde se dio este incidente del camioncito con un mensaje a la OEA donde se reafirma una verdad irrefutable una verdad contrastable e inmutable que es que la mujer se define por la biología y no por la ideología frente a ello pues han salido a criticarme no solamente colegas parlamentares sino también medios de comunicación amenazan con llevarme a ética amenazan con censurarme de la mesa directiva no importa que hagan lo que quieran nosotros seguiremos proclamando verdad porque para eso estamos aquí no hemos venido a amistarnos con la mentira hemos venido a traer conflicto al Congreso de la República porque hemos venido a conflictuarnos con la mentira a conflictuar con la manipulación con la ideología y ese es el camino que seguiremos tomando aquí en el Congreso de la República Muchas gracias congresista Buñante por habernos acompañado sabemos que está en muchas situaciones en estos momentos pero también es cierto que el tema de este cartel de este camión que estuvo dentro de de lo que fue la reunión que también tuvieron dentro del bloque parlamentario donde estuvieron también muchos activistas pro vida y pro familia causó mucho revuelo y muchos y muchos congresistas también salieron como Susel Paredes que se indignó y puso un tweak muy incómoda a la situación Sí, por supuesto que yo ya sabía que iba a tener una reacción y yo creo que ha sido la reacción esperada porque a ver nosotros tenemos que causar revuelo no puede nuestro paso por el Congreso digamos pasar desapercibido tenemos que causar una situación que incomode ¿no es cierto? a esta agenda progresista tenemos que ser incómodos para la agenda progresista ¿no es cierto? nos tienen que ver como enemigos porque si no hacemos eso entonces no estaremos haciendo realmente nuestro trabajo aquí en el Congreso y este camioncito fue pues parte de la comitiva que vino al Congreso de la República el día lunes y ha causado este furor ¿no es cierto? y que se escucha ya una supuesta moción de censura que ni siquiera ha salido de la boca de los parlamentarios que usted menciona sino que ha sido que está siendo propiciado por los mismos medios de comunicación que hasta el día de hoy curiosamente no me han dado la oportunidad de dar mi descargo frente a estas acusaciones que se han hecho desde pasos perdidos de este bloque este supuesto bloque de la de la igualdad ¿no? y entonces nosotros vamos a seguir firmes así que no nos para nadie vamos a seguir proclamando verdad y este y este lema y cualquier otro lema que proclame una verdad va a seguir siendo justo exclusivo y legísimo de la libertad de expresión muchas gracias congresista por habernos acompañado y nosotros continuamos Pepe conversando también pues de todo lo que se viene llevando a cabo en estos precisos momentos con esta marcha multitudinaria si justamente yo estoy a raíz de todo esto en internet uno puede encontrar una resolución de la OEA quería comentarse eso acá la diputada una resolución de la OEA que la firmó el señor Luis Almadro secretario general el 7 de marzo de 2016 y que se titula orden ejecutiva 1603 política institucional de igualdad de género diversidad y derechos humanos que obliga a que toda la institución sea completamente subvertida por los temas ideológicos ¿qué opina usted de esta resolución? mire año 2016 ya estaba todo esto en orden ejecutiva sí es lo que veníamos conversando todo esto lo estaban llevando los países de manera subversiva no nos dábamos cuenta de lo que estaba pasando te lo entran en el programa escolar te lo entran en el programa de salud te lo llevan al congreso vestido revestido de algo bueno hablando de derechos hablando de deberes y cuando empiezas a investigar que es lo que nos ha pasado a nosotros en República Dominicana te das cuenta que te tienen la agenda mundial globalizada ya instituida prácticamente que solo le hace falta que tú le des la forma legal con nosotros se equivocaron con nosotros se han equivocado y los dominicanos que somos muy avispados nos dedicamos a leer todo aquello que nos llama poderosamente la atención porque cuando tú quieres decirme a mí que un hombre es una mujer porque se siente mujer como mujer yo me tengo que sentir ofendida porque no es por nada don Pepe pero las mujeres siempre son más hermosas que los hombres y si llevamos vestidos ustedes y nosotros pues obviamente nos vamos a ver más hermosas lamentablemente estamos viendo como la OEA se ha dedicado a violar derechos a pasarle por encima a los derechos a la constitución como ya le he dicho a la libertad a la libertad de prensa inclusive porque se dio algo aquí que el diputado no dijo pero nosotros nos enteramos debido a a la posición y a la rueda de prensa que ellos asumieron la OEA no les acreditó sí y él no lo dice pero lo digo yo y como yo soy dominicana y me voy pero yo lo puedo decir vamos a ver imágenes unas fotos de unos niños que les han puesto los colores de la bandera LGTB en la OEA en la inauguración tal cual está titulado inauguración en la asamblea general de la OEA que penoso que terrible mire justo yo estoy viendo que no solo se dio esta esta orden ejecutiva el año 2016 sino que la OEA a partir de ese momento y hasta ahora en los documentos que se están discutiendo ahora ya no existe la palabra sexo han desaparecido a los seres humanos ahora solamente todo lo que se habla es género que no es un equivalente a sexo ojo porque ellos lo utilizan en un sentido completamente ideológico que implica cualquier tipo de sentimiento ni siquiera y aquí hay que aclarar algo porque a veces cuando ellos dicen hay identidades sexuales no existen identidades sexuales porque la identidad no está basada en los sentimientos de una persona la identidad está basada en lo que uno es en su propia constitución biológica entonces lo que hay son sentimientos y los sentimientos no definen a nadie los sentimientos no generan derechos entonces señores de la OEA ¿qué está pasando? ¿cómo nos presentan unos niños allí promoviendo o sea haciendo que los propios niños internalicen estos conceptos ideológicos que no queremos que los padres de familia no quieren no solo aquí sino en ningún país de Latinoamérica de América no queremos esta ideología no queremos que eso le inculquen a nuestros niños queremos que todo eso salga ¿habrá llegado el momento me estoy preguntando de darle término a la OEA? Lo que pasa es que hay una mal llamada lucha contra la discriminación que lo que hace es tener una agenda totalmente discriminatoria diputada hace poco se veía el tema también creo que lo publicó en uno de sus tweets cuando hablaba de este término que hizo la OEA en una de sus resoluciones de mujeres en toda su diversidad yo la escucho y yo trato de entender la palabra en toda su diversidad porque yo soy mujer y yo no entiendo la palabra diversidad de mujer mujer es mujer mujer es mujer y para ser muy dominicana voy a decirlo mujer que tiene vulva las mujeres no tienen más nada yo no puedo tener ningún tipo de diversidad eso es lo que yo tengo internamente tengo ovarios y hasta la que nacen sin ovarios o le quitan los ovarios por alguna enfermedad siguen siendo mujer porque están definidas biológicamente como lo dice el camioncito entonces yo no entiendo a qué se está jugando a idiotizar a los seres humanos con confusiones es muy penoso ver como quieren adoctrinar a los niños decía una de las compañeras con las que andamos que su nietecito estaba viendo los dibujos animados no sé si le dicen así aquí sí dibujos animados y de repente uno de esos dibujos animados que dicho sea de paso a mí nunca me gustó parece que yo tenía el sentimiento de que iba a salir alguna vez con algo raro porque yo soy de muy ver dibujos animados yo solo veo noticias y dibujos animados una dicotomía para relajarme y la niña está viéndolo y cuando ella se acerca a la abuela ella tiene rato y le dice qué estás haciendo y ella le dice viendo a ni quiera bueno sí viendo a pepa le dice viendo a pepa y ella le dijo viendo a pepa y se queda así mirándolo y cuando se da cuenta se da cuenta que están hablando de la ideología de género en los cartunes de pepa y ella le dice mami tenemos que cambiar eso porque eso no es para niños y le apaga el televisor y se lleva la niña a la cocina ella estaba preparando el almuerzo y la niña se entretiene en la cocina con ella y al rato le dice abuela te quiero hacer una pregunta y tiene ocho años la niña y ella le dice sí dime mi amor abuela como yo sé cuando yo sea grande si me voy a casar con un varón o con una hembra y ella le dijo bueno porque tú eres hembra y las hembras se casan con varones pero por qué tú me haces esa pregunta es que lo estaba viendo con pepa y ellos estaban diciendo que podía casarme con una hembra o con un varón si yo fuera niña entonces estamos confundiendo a nuestros niños dónde está el verdadero amor al niño cuando tú no lo proteges tú lo agredes porque esa es agresión pero esa agresión a mí como mujer que digan que hay mujeres en toda su diversidad porque por más peluca que se ponga un hombre por más hormonas que se ponga por más faldas que se pongan que vi muchas ayer siguen siendo hombres por Dios diputada tenemos comunicación nos informan con Sofía Luque ella es representante de la red Pro Vida y ella se encuentra dentro de la asamblea de la OEA así que vamos a darle pase Sofía ¿cómo estás? Sí, hola ¿qué tal? ¿cómo están? bendiciones buenos días hola Sofía un gusto realmente de verte ahí adentro de la OEA siempre con este activismo fuerte cuéntanos un poco qué está haciendo la red Pro Vida el grupo que está es porque estás a cargo allí dentro de la asamblea de la OEA Sí bueno uno puntualmente era presentar presentar el documento de las leyes tanto nacionales que protegen la vida la familia la libertad religiosa la libertad en general ¿no? pues a los representantes ¿no? a los diplomáticos sin embargo en verdad qué lástima ayer inmediatamente cuando salió en uno de los intermedios salió pues Harold Forsyth que es el representante del peruante de la OEA el diplomático ¿no? que la misma palabra lo dice diplomáticos pues salió inmediatamente y respetuosamente a saludarlo y a decirle ¿no? que recuerde nuestras leyes porque él es peruano él no es de otro lado que recuerde nuestras leyes nuestro primer artículo nuestro quinto artículo cada uno de los artículos y también las leyes internacionales la convención de San José y tantas tantos derechos humanos internacionalmente que pues comienza con el primer derecho porque si no no existirían los demás el derecho a la vida ¿no? y nada más le dije ¿qué tal? ¿cómo está? buenos días ¿me permite un minuto? su respuesta fue no ni siquiera claro después como bien dice la diplomacia ¿no? un minuto va y me da un minuto no no me dejó y se fue ¿no? y no más me permitió acercarme ¿no? entonces yo dije bueno vamos a los canales de televisión nosotros tenemos acá casos concretos de personas que están acá que han abortado y cómo se han sentido después y ellos dicen yo dejaría todo por traer a mi niña a la vuelta traer a mi hijo a la vuelta y ya no puedo porque ya lo maté con el aborto porque abortar es matar y yo iba canal por canal acá está América Latina está está América Televisión está Latina está el Canal 7 que es el canal del Perú supuestamente ¿no? Perú TV que está con unas cámaras inmensas acá ocurriendo todo el evento ¿no? sin embargo tampoco ninguno de esos canales nos ha dado cabida canal N ninguno el único canal que nos dio cabida fue un canal chino imagínense ¿no? ayer que era el día de las sociedades miles pero o sea ustedes están hablando de lo previo pero no hablan de lo después cómo queda la persona después que mata a su bebé que es terrible que ya no hay marcha atrás acá ustedes también conocen y ustedes también han presentado los casos reales de personas que se han mutilado los órganos ¿no? se han quitado el pene se han quitado los testículos y cómo les fue después terriblemente ¿no? creyendo en esta falsa identidad sexual identidad mal llamada de género ¿no? entonces también les dije en ese caso ningún canal quiso cubrir entonces yo digo ¿qué es esto? es un sesgo ¿no? la cantidad de diplomáticos genera que a más de 30 diplomáticos y la mayoría ¿no? más de 20 están sesgados con el tema ideológico del LGTB ¿no? lesbiana gays intersexual transfluido y más de 90 géneros que se inventan y no quieren saber nada con qué pasa después del aborto sino promueven pues el mal llamado derecho de la mujer que acá lo quieren implementar como derecho universal ¿no? entonces ¿qué estamos hablando? como bien he escuchado hace un rato a Conecita Muñante ¿no? o sea solo acá se están presentando dos temas de pobreza cuando somos un país tercermundista dos temas de educación cuando acá la educación está terrible ¿no? y 13 temas del tema de sexualidad entonces más importante no es lo que yo necesito comer educarme no más importante es lo que yo siento ¿cómo me percibo? ¿para quién le importa eso? ¿a puerta cerrada te interesará a ti con tu novio o tu novia? no sé pero al mundo no le interesa eso realmente ¿no? entonces así está la olla ahorita como ven estamos aquí sin embargo no solo eso hemos visto Sofía hace un momento hemos visto una foto de la inauguración donde a unos niños se les ha vestido con los colores del arco iris no sé si lo has visto ¿qué opinas sobre eso? ah este sí ayer en la inauguración hemos estado presentes ayer sí ¿no? nos dejaron entrar a toda la plenaria hemos estado todo el tiempo claro no nos daban prensa ¿no? cerraban toda la prensa este sin embargo con la otra la oposición porque finalmente es la oposición a la verdad no a mí ni a ti la oposición a la verdad porque la verdad es única les daban todas las cabillas todas las entrevistas ellos se paseaban como si estuvieran en su pasarela ahí estaban ¿no? entonces y ayer cerró estuvo el presidente Castillo acá en la inauguración yo no sé para qué si él no más pobre es un ambiente en un país de ricos pero él que era pobre ahora es rico esa incongruencia esa incoherencia se vive aquí nomás ¿no? este presidente Almagro también que ha venido aquí no es la primera vez que yo me lo cruzo porque yo voy tres asambleas y cumbres de la OEA en diferentes países y él siempre muy sesgado también con el tema ideológico es más se saluda ¿no? vea es hola y con nombre y apellido cambia a nosotros y nos conoce y no le interesa tampoco conocernos ¿no? entonces y cerró el evento en otra sala que todos estábamos también invitados con un canto en verdad muy lindo de los niños ¿no? normalmente siempre se presentan este con pues color por ejemplo rojo y blanco ¿no? estamos en el Perú han podido eran más de 40 niños preciosos han cantado muy lindo que han podido formar la bandera ¿no? pero no estaba completamente ideologizado los niños no por supuesto sino que los ha dirigido ¿qué será? que les ha donado los vestuarios eran todos los colores ¿no? entonces como bien decía pues ahí estoy escuchando a una señorita también pues hablando qué daño se le está haciendo a nuestra niñez que puede ser hasta irreversible Dios no quiera ¿no? a los jóvenes confundiéndolos dándoles opciones que ni siquiera debe ser una opción nos hablan de igualdad nos hablan de no discriminación pero es para su lado para nosotros nos discrimina nos saca todos ellos tienen absceso porque son pases de colores ellos tienen todos los pases para moverse por todas las salas presencial nosotros no nosotros tenemos solo una credencial ¿no? que nos limita nos limita las entradas como no tenemos los otros colores hemos ido a reclamar nos dicen no sabemos nada esos temas de sus coaliciones de sus grupos pero qué raro que los pro vida somos los que estamos fuera ¿no? tenemos solo pantallas en diferentes lugares pero los LGTB los que promueven la mentira los que atacan a la religión y es decir la libertad los que atacan quiere destruir la familia tienen acceso libre totalmente lamentable Sofía sí pero la diputada te quiere hacer una consulta la diputada de República Dominicana Soraya Suárez ¿cómo estás? bien placer quiero hacerle una pregunta tengo una curiosidad porque hoy fui a la marcha y no pude estar en la asamblea entonces ayer estábamos todos dentro donde ellos estaban exponiendo y además la parte nuestra hoy no hoy no se permite la entrada a nosotros a donde ellos se están exponiendo no hoy día que tampoco sabíamos las mesas de trabajo por así decir están en diferentes salas que es en el octavo piso hay una plenaria 1 y plenaria 2 donde se están tocando los temas obviamente que a todos nos importa para lo cual hemos destinado el tiempo para venir y tienes que tener unos pasos y qué raro ahora me ponía a pensar los pasos son de colores verde o morado que sabemos que el verde ellos apoyan el aborto y los morados me había olvidado me había olvidado de eso mira que que conveniente entonces bueno y de pronto nos dimos cuenta nosotros que no teníamos entonces y todos ellos decían ay yo si tengo a mí lo dieron y bien me inscribí y entran entran y salen a las plenarias como Pedro en su casa y nosotros estamos fuera no podemos ingresar porque no tenemos eso y no nos lo van a dar tampoco dicen porque pues no nos corresponde perfecto y así estamos perfecto Sofía muchísimas gracias por haberte dado el tiempo de conversar con nosotros y ser esa voz dentro de la asamblea que siempre está en pie de lucha en defensa de la vida y la familia gracias Sofía por habernos acompañado en estos momentos pero también nos informan Pepe Diputada que ya llegó el gran número de personas al centro de convenciones vamos a estar viendo ya seguramente en imágenes lo que es la llegada y la concentración también que están haciendo en estos precisos momentos la gran cantidad de personas que se vienen sumando en este lugar creo que hay que tomar en cuenta esta denuncia que acaba de hacer Sofía porque hay discriminación que eso no se puede tolerar violación de derechos terrible o sea ojo señores OEA que pasa con la OEA señores por favor dejen en paz a nuestros hijos y dejen de discriminar a aquellos que defienden a sus hijos violación a la libertad de prensa estamos observando en imágenes a Aarón Lara del Congreso Iberoamericano vamos a ver parte de lo que viene mencionando ya en esta concentración ¡Viva la familia! 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 ¡Incidí a San Magro! ¡Contrazar lo general de la organización de los Estados Americanos no va a respetar la Carta Americana de Derechos Humanos ¡Señor Almagro! ¡Renuncie! ¡Señor Almagro! ¡Renuncie! ¡Señor Almagro! ¡Renuncie! ¡Renuncie! ¡Renuncie Almagro! ¡Y déjelos a los Estados Americanos que decidan con libertad sobre el destino de sus pueblos vamos a escuchar ahora a nuestra amiga Jimena Cabrera que nos va a hablar del derecho a la vida ¡Bien! ¡Está viniendo a la plataforma! 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 ¡Habla! ¡Bien! 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 En estos momentos se está dando importantes palabras estamos frente a donde se está haciendo la reunión de la OEA vamos a escuchar ahora más declaraciones me llamo Jimena Cabrera tengo 16 años pero cuento con la firme convicción que una nación que no protege los derechos más elementales de su pueblo está destinado al fracaso y a la destrucción el derecho a la vida no es un derecho que otorga el Estado sino que es un derecho intrínseco a la dignidad humana de no ser así todo ser humano sería cosificado como en los tiempos de la esclavitud carente de valor por la voluntad de hombre llevamos ya más de dos años de pandemia las vidas perdidas han causado un profundo dolor a la humanidad bien estábamos viendo parte de lo que es esta concentración Pepe, diputada Soraya y bueno ya estamos como dice ya en el momento cumbre donde les estamos diciendo pues al presidente de la OEA aquí estamos haznos caso el Perú no es un país en el cual ustedes pueden venir y simplemente hacer lo que quieran y sobre todo no solamente el Perú estamos hablando de Latinoamérica en general porque esta ideología pues no solamente ha venido aquí al Perú como es el tema del feminismo el LGTB el tema del aborto sino todo todo aquello ha venido pues atacando a todos los países en Latinoamérica diputada definitivamente hemos visto como han convertido lo bueno en lo malo y yo me voy a explicar la OEA era un organismo que desde que yo era pequeñita le tenía respeto y yo quería ir a la OEA y quería representar en la OEA hoy la OEA me avergüenza y hasta me avergüenza de haber pensado así alguna vez obviamente estos no fueron los cimentes de la OEA una vez yo me llamé feminista una vez yo me llamé feminista pero cuando el feminismo se convirtió en un tema para matar vidas yo dejé de ser feminista cuando el feminismo se volvió un tema más que para buscar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en torno al trabajo en torno al respeto en torno a la dignidad en torno a los derechos de la crianza de un hijo padre tú tienes el mismo derecho que yo y yo que el tuyo el derecho a ir a estudiar a las universidades y graduarnos el derecho a poder junto con el hombre en pareja comandar el hogar desde que eso se perdió a mí que nadie me llame feminista yo soy mujer mujer por vida y así le hacemos un llamado a todas las mujeres y hombres de América Latina de bien y bien criados como somos los latinoamericanos bien criados somos personas de familia somos personas nobles decente de buen corazón somos personas que amamos la paz que amamos nuestra patria por encima de muchas cosas nosotros los latinos tenemos esa particularidad que cuando vemos nuestra bandera que cuando escuchamos nuestro himno que cuando vemos nuestro escudo nos paramos y el pecho se nos llena de orgullo no va a ser la OEA quien va a acabar con nuestro orgullo y mirar hacer una retrospectiva esos países donde las ideologías de género han calado ahí andan unos compañeros diputados de algunos de esos países por ejemplo de Argentina y hay que escucharlos hablar y como nos dicen a nosotros no cedan porque nosotros estamos luchando en Argentina para volver todo eso atrás no cedan y no vamos a ceder y los vamos a ayudar a ellos también a que la Argentina por ejemplo a que Chile por ejemplo puedan hacer naciones donde realmente los verdaderos derechos se respeten donde la verdadera igualdad se respete y a luchar real y efectivamente por las necesidades de los pueblos por el hambre porque se acabe la ignorancia porque se acabe en el maltrato a los niños porque se acabe en el maltrato a los ancianos y vamos a luchar por el amor y con el amor el verdadero objetivo que debería tener la OEA y ya que estamos hablando de Argentina tenemos declaraciones también de la concejal en Neuquén Nadia Márquez ella también es activista aprobida vamos a escuchar hola queridos amigos y toda la audiencia de ETEL un placer compartir con ustedes les saluda Nadia Márquez desde Neuquén Argentina en la Patagonia pegaditos a irinitrofe con Chile feliz de compartir con ustedes y animarles y alertarles sobre esta agenda de la ideología de género que están los organismos multilaterales como la organización de los estados americanos que pretenden imponer mediante acuerdos entre los distintos estados que lo componen como forma obligatoria cuando en realidad no lo es para imponer sobre la legislación interna en cada uno de nuestros países por eso es muy importante que estemos alertas porque nosotros el principio de autodeterminación de los pueblos implica que podamos elegir qué legislación local podemos tener estas agendas ideológicas de género pretenden imponer el aborto el matrimonio homosexual pretenden imponer sobre qué tipo de educación sexual y en general vamos a darle a nuestros hijos por eso queremos animarte a que no pierdas ninguno de los detalles que está ocurriendo en estos días en la organización de los estados americanos como ustedes ya saben en argentina dimos una gran batalla en contra del aborto lamentablemente después se perdió ese pedacito no creemos que estaba todo todo por perdido pero podemos ver cómo en argentina se está diciendo ahora que el aborto es una solución porque se vende como si fuese un derecho sin embargo tenemos mujeres que siguen muriendo en abortos que supuestamente serían legales gratuitos y seguros y no lo son porque siguen muriendo lamentablemente esta semana tenemos una gran campaña a nivel nacional para alentar a los chicos a partir de los 16 años que se hagan la ligadura de trompas o la vasectomía diciéndoles que ellos tienen derecho a partir de los 16 años a decidir eso y que ninguna persona puede pedirles ningún tipo de información entonces fíjense cómo esto va cayendo moralmente había supuestamente se sancionó el plan de los mil días que era un plan de protección para los primeros mil días de un niño sin embargo no se ha hecho absolutamente nada en las escuelas se sigue intentando de imponer la ideología de género a través de la mal llamada educación sexual integral porque la verdad es que no tiene nada de educación y nada de integralidad porque deja los aspectos de los valores éticos morales las convicciones de la familia totalmente de lado así que queremos alertarles porque en Argentina lamentablemente ya tenemos todo matrimonio homosexual ley de identidad de género aborto mal llamada ley de educación sexual integral y la decadencia va siendo cada vez mayor alertar a todos los países a que no descuiden este tema que es tan tan importante y que sigamos dando la batalla bien dieran las declaraciones de Nadia Márquez y bueno Pepe algo también muy importante diputada es que dentro de la OEA se está tratando de promover mucho el tema de la transición de género pero en niños pequeños que ni siquiera tienen el conocimiento previo de lo que están haciendo y hay muchos estudios que mencionan que la tasa de suicidio de aquellos que se habrían sometido a una cirugía de reasignación de sexo aumentó 20 veces más después del transcurrido de 10 a 15 años después de esta cirugía o sea los pequeños no saben pero lamentablemente la OEA en vez de cuidarlos protegerlos velar por ellos lo que hace es simplemente dejarlos totalmente desprotegidos diputada porque los propios psicólogos dicen perdón que un niño todavía de 7, 8, 9 años no ha definido su sexualidad entonces si tú no has definido tu sexualidad niño ¿cómo es posible que a ti se te permita en una confusión en vez de sentarte llevarte donde un psicólogo si papá o mamá no saben explicarte entonces permitirte que tú te hagas un cambio entonces cuando crecen que si ya hay una definición de su sexo ya no hay vuelta atrás qué lástima qué lástima que este tipo de cosas estén pasando y ahí es donde hablamos de los famosos derechos que le están dando a los niños sin ningún tipo de obligaciones además ¿cómo tú puedes darle el derecho a un niño de cambiarse el sexo por Dios si el niño no sabe lo que hace si el niño hoy le gusta la paleta roja y mañana dentro de tres años le gusta una paleta morada por ejemplo y eso mismo pasa si el niño hoy a un amiguito una niña un niño un amiguito lo abraza le da un beso y dice que es su amiguito y si escucha la palabra novio dice que es su novio y mañana abraza a otro amiguito y no sabe porque no sabe el significado de la palabra ni el tipo de amor que se da en ese momento y todo el cariño lo confunde con lo mismo entonces ¿cómo es posible que se permita y que además se le dé como un derecho? imagínate tú que un hijo yo venga y te exija y tú digas que no y luego entonces el niño va a los organismos a exigir porque ya constitucionalmente se lo han dado por una agenda que terrible y que pena y es que a un pequeño de siete o ocho años pues ves como que le preguntes ¿no? ¿qué quieres estudiar? ¿no? más adelante ¿qué carrera quieres escoger? te dirá quizás no sé profesor pasa un par de años y ahora ya no quiere ser profesor quizás ahora ya quiere ser doctor entonces a esa edad los pequeños aún están en todo el proceso ¿no? de aprender y estamos hablando de niños pero hay jovencitos de quince, trece, catorce años dieciséis años una edad muy muy difícil para la adolescencia de los catorce, trece a los dieciséis donde su identidad se fortalece donde empiezan a despejar y si no pensemos en nosotros mismos donde empiezan a pensar donde realmente empiezan a ver al sexo opuesto y si en algún momento han tenido porque también suele pasar algún abuso algún contacto no deseado algún contacto desviado y el jovencito se confunde ¿cómo es que? en una conjunción en vez de usted tomar ese jovencito ese adolescente y decirle mira lo que pasó no estuvo bien pero es así o darle el tratamiento debido porque lo hayan abusado pasa mucho hay muchos gays, trans que son así porque fueron abusados y nunca encontraron la ayuda de un médico y quizás de un pastor o de alguien de una iglesia desgraciadamente y continuaron la vida del trans pero nosotros creo que lo que nos hace falta y en lo que se debe concentrar a OEA y ONU es en la educación en amor y en valores en defender el amor la familia en defender el medio ambiente que tenemos tantos problemas medioambientales en defender que se come que está causando tantos problemas con enfermedades como el cáncer por ejemplo en eso debe estar concentrado en que le enseñamos a nuestros hijos que le enseñemos más matemáticas en mi país y escuchaba yo aquí que la educación tiene de los niveles en mi país es de los peores niveles entonces ¿por qué no se concentra la OEA en que República Dominicana en que en el Perú la educación mejore a niveles que realmente pueda llegar al desarrollo aunque este es un país hermoso desarrollado igual que el mío estamos en el subdesarrollo entonces tú le quieres dar cosas que otros países ya desarrollados han probado y están echando para atrás mire lo que pasó con el tema del aborto en los Estados Unidos echando para atrás nos informan que tenemos ya información en directo de lo que se viene llevando a cabo en exteriores del centro de convenciones vamos con nuestros compañeros vinimos a demostrarle que la juventud probida y con valores somos mayoría este gigante jóvenes que les está gritando nuestros valores y principios a nuestras creencias y nuestros derechos este gigante que se cree indestructible piensa que nadie puede hacerle frente cree que ya nos derrotó quiere que nos sometamos a sus órdenes y nos pongamos de rodillas ante él y avanza intimida persigue amenaza con mucha agresión pero esta juventud hoy se levanta hoy se levanta y le grita a este gigante que nuestras convicciones son firmes y que no nos doblegaremos ni porque nos quiebren las piernas queremos avisarles que representamos una generación que se mantiene únicamente de rodillas ante Dios y de pie ante el mundo que defiende la vida la familia y los valores cristianos jóvenes contémosle a este gigante que no podrán noquearnos porque no estamos dispuestos a rendirnos y permítanme presentarles una conocida frase de Martin Luther King no me preocupa el grito de los violentos de los corruptos de los deshonestos de los sin ética lo que más me preocupa es el silencio de los buenos y no deben asustarnos sus presiones no deben asustarnos sus persecuciones su tamaño o sus gritos levantemos nuestra voz jóvenes y demostremos que somos mayoría y que portamos la verdad porque el mundo hoy puede estar en oscuridad y la oscuridad es ausencia de luz y nosotros somos la luz donde estamos alumbrando jóvenes tenemos que ir y tomar la política tomar la economía tomar los medios de comunicación tomar el deporte tomar el arte tomar todas las áreas de este sistema pero hagámoslo hoy hagámoslo hoy porque para poder pelear hoy hoy tenemos que pelear para ver la América que queremos ver mañana y tenemos todo todo el potencial jóvenes para poder lograrlo que sepa la OEA y todas las organizaciones que sepa América y todos los continentes del mundo que esto no es un discurso motivacional sino la advertencia de que no nos quedaremos callados frente a su abayazamiento y mucho menos de brazos cruzados hoy la juventud con valores y pro vida rompe el silencio y se pone en pie para ser la voz y es parte de lo que se viene viviendo en estos momentos Pepe y vemos muchos jóvenes que se están sumando también a este activismo en defensa de la vida de la familia y sobre todo diciéndole a la OEA mira OEA no puedes quitarle la soberanía que tiene mi país creo que si algo bueno podemos sacar de todo esto es que esta injerencia este tipo de neocolonialismo ideológico lo que ha ocasionado es un movimiento de todos nuestros países de un surgimiento de una nueva generación y que estrechemos nuestros lazos porque antes no nos conocíamos si no hubiera pasado esto probablemente no nos hubiéramos conocido nunca pero a raíz de todo esto de todas partes de América nos estamos juntando nos estamos conociendo nos estamos motivando y nos estamos levantando frente a todo esto para decirle no solo a la OEA sino a cualquier organismo que quiera interferir en nuestro ordenamiento interno a decirle ¿sabes qué? no te metas con mis hijos sal de aquí haz tus cosas cumple tu misión pero no intervengas en nosotros creo que ese es un tiempo en el que todo Iberoamérica nos damos nos damos un abrazo fuerte y nos unimos y esta es una expresión a propósito de la OEA para que se vean las voces de todas partes todos los países diciéndole a la OEA por favor haz tu trabajo y no te metas con lo que no tienes que meterte y es totalmente preocupante diputada el tema de las resoluciones por ejemplo estas resoluciones de la OEA porque lo que está dando a entender es que ellos quieren ser un organismo supranacional supranacional olvidándose de quienes son en este caso aquí en el Perú quienes son el pueblo peruano y escogió ciertas autoridades igual aplica para los demás países o sea ellos hacen caso omiso a eso y quieren darle una mayor injerencia a las organizaciones y que ellos puedan tomar el control y hacer lo que quieran bueno la OEA tiene que tener claro que sus resoluciones lo primero es que no son vinculantes a las constituciones de los países si resolutan algo que los países no queremos esperemos en Dios que cada uno de los congresos los frene cuando llegue por eso nosotros estamos aquí desde República Dominicana es de las razones que estamos aquí porque supimos y de hecho contactamos que habían unas resoluciones donde la República Dominicana se había hecho signataria elevamos una voz de alerta los diputados providas que así nos llamamos en República Dominicana hicimos una rueda de prensa un pequeño grupo de nosotros en representación pues teníamos otras actividades en el Congreso estaba ese día inclusive nos estaban visitando unos 16 congresistas de otros países 16 diputados y 3 senadores en un grupo parlamentario y sacamos una pequeña comisión y en esa comisión una servidora fue que tuvo la palabra y le dejamos claro a la OEA son tus resoluciones pero no son vinculantes porque la constitución de la República está ahí y se respeta son tus resoluciones y si absolutas cosas que nos van a dañar como país no la vamos a aceptar en el Congreso Nacional y por eso estamos aquí venimos a hacerle la advertencia yo sé que como nosotros también ustedes con los representantes que han llevado allá y los demás países los representantes que han traído ha sido una larga tarea una tarea inclusive que nos llena de mucha satisfacción porque al final como ciudadanos por un lado y como representantes de voces en cada uno de nuestros países como legisladores hemos venido a cumplir el rol de representación nosotros los latinoamericanos todos somos pro vida todos somos familia todos abrazamos el respeto a la dignidad del ser humano que parece que eso es algo que se le ha olvidado a la OEA ustedes son un organismo desfasado yo decía ayer y lo digo con propiedad desfasado completamente que cuando las exposiciones empezaron nosotros vimos como todos esos representantes se paraban y se iban esos miembros de la OEA su presidente se fue entendemos que el presidente del Perú se haya ido obviamente no se va a pasar todo un día allí pero el presidente Almagro se paró y se fue luego el presidente del Perú habló habló él duró unos minutos y se fue pero luego de él las sillas empezaron a quedarse vacías y yo me pregunto cuál es el motivo de hacer ese teatro cuando ni siquiera te quedas a escuchar es un teatro eso fue lo que yo pude visualizar ayer no te quedas a escuchar a nadie ni a un lado el que tú apoyas un lado del error ni al otro lado el que no apoyas no escuchas a nadie y montas todo un escenario lleno de banderas sillas micrófonos flores para qué y otro escenario tipo cine donde estamos todos nosotros y gente hablando sin nadie que lo escuche de aquel lado de uno y otro lado quienes los escuchaban dejaron los asientos vacíos y luego quieren venir con resoluciones de donde las sacan a quien escuchaste con quien consensuaste para tú sacar resoluciones que luego quieres ir a imponer a naciones donde tú ni siquiera vives Almagro ha ido a mi país y hasta fue abucheado ha ido creo que tres veces y hasta ha sido abucheado definitivamente los organismos internacionales han perdido la brújula han perdido el sentido las razones por las cuales se las crearon las han dejado muy atrás lamentablemente han sido capturados por intereses particulares que no representan la voluntad de los pueblos porque si queremos y todos nosotros nos decimos que vivimos en democracia para estos señores hay que explicarles que la democracia significa la voluntad de las mayorías no la dictadura de una minoría y si usted contaba de que pues a los niños le están enseñando algunas cosas pues que dicen las mayorías por favor Latinoamérica es un continente que definitivamente es inmensamente mayoritariamente pro vida pro familia y es nuestro deber y nuestro derecho poder defendernos de estas falsas ideologías que nos imponen tenemos más información con Keitlin Cárdenas adelante Keitlin bien nosotros continuamos en esta marcha multitudinaria estamos avanzando la Javier Prado hemos estado frente a donde se está haciendo esta reunión de la OEA pero también han venido a sumarse a esta marcha multitudinaria muchos amigos hermanos de diferentes países estamos aquí con uno de los representantes como pueden apreciar de México ¿cómo está? ¿cuál es su nombre? mi nombre es Harim Navi venimos de la Ciudad de México bien Harim cuéntanos cuál fue tu motivación para llegar aquí al Perú sumarte a esta marcha y ver esta gran multitud de personas pro vida pro familia desde hace siete años estamos luchando a favor de la familia a favor de la vida nosotros somos parte de una coalición de educación y cultura y a nosotros nos interesa mucho defender los principios y valores creemos que la familia es un pilar en la sociedad y por eso estamos aquí para defender esos valores así mismo para defender las libertades porque ahora resulta que nos están persiguiendo por defender a la familia y eso no lo vamos a permitir yo estoy aquí por mis hijos estoy aquí por mis generaciones para pelear por un futuro mejor para ellos con quién has venido con quiénes estás con quién con tu esposa con quién ha llegado a Perú vine con mi esposa y vine también con un equipo más de México somos en total unas 20 personas que hemos venido hasta acá quiero conversar con tu esposa a ver si me lo permites cómo estás buenas tardes estamos en este momento trascendental aquí en nuestro país ya que se está dando esta asamblea de la OEA como madre de familia has dejado a tus hijos en casa en México para estar aquí y sumarte a esta marcha así es he dejado a mis hijos en México tengo cuatro hijos y aquí estoy luchando no nada más por mis hijos sino por mis generaciones para que ellos sean libres y para que la vida nunca nunca hagan que sea minoritario sino que sea más fuerte qué les dirías a todos los que nos están viendo y que tal vez el quedarse callados hace que ellos también sean partícipes del silencio de que no digan de que no alcen su voz es importante de que alcemos nuestra voz si muchas veces estamos pasivos y yo creo que tenemos que despertar porque el primer derecho es la vida y es lo que se está queriendo quitar entonces tenemos que unirnos por nuestros hijos por nuestros nietos y por nuestras generaciones por la generación del futuro del presente muchísimas gracias bien Flor así se viene desarrollando esta marcha multitudinaria muchas de las personas que viven aquí alrededor están saliendo de sus balcones salen qué es lo que está pasando la verdad que está teniendo bastante 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 aceptación por muchas de las personas que están aquí que están a favor de esta marcha donde se está pronunciando la voz por la vida y por la familia nosotros vamos a seguir recorriendo esta avenida llevándoles todos los pormenores de esta actividad perfecto Keikli y de esta forma pues Pepe estamos viendo también la voz de muchos no solamente peruanos hay mexicanos hay argentinos de Bolivia ecuatorianos también por ahí nos mencionaban que se ven en su mando y por supuesto a República Dominicana son 16 16 en el tono de los congresistas 16 países que están en esta ocasión y los que no pudieron venir que han participado en las reuniones vía Zoom esto habla de la gran hermandad que tenemos y como desea usted Pepe si de algo nos ha servido es para que los latinoamericanos volvamos a abrazarnos con una buena noble y hermosa causa la vida la familia la defensa de la democracia la defensa de los valores y rechazar estas agendas políticas que supuestamente lo que buscan es la igualdad y lo que han buscado es totalmente querer dividir y bueno pues también rechazando estos discursos discriminatorios Pepe de esta forma diputada muchísimas gracias por habernos acompañado ya vamos cerrando esta transmisión ininterrumpida que hemos tenido durante toda la mañana si tal vez solo para terminar decir que este no es el final de nada este es apenas el comienzo de un inmenso movimiento que va a llenar América entera con buenos valores y buenos principios auguramos que la lucha no solo va a continuar sino que va a empezar a revertir todo el mal que han ido ellos sembrando diputada finalmente palabras para todos aquellos que nos están viendo en esta hora luchemos todos unidos con amor con entrega busquemos los verdaderos derechos los verdaderos valores el verdadero rescate a la vida a la democracia todo esto por el alma de América muchas gracias diputadas Soraya Suárez por habernos acompañado Pepe también por haber estado con nosotros en esta mañana y por supuesto a todos aquellos que se han conectado y que han seguido esta transmisión de lo que ha sido esta marcha multitudinaria por la vida y la familia nosotros nos despedimos permiso Música 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 ¡Gracias!